y ya está compartida, ahí está, ahorita, 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 ahí están conectándose, está saliendo, pero en un segundito, algo se rompió, listo, ahora sí, bien amigos, qué tal, tengan ustedes muy buenas noches, estamos aquí en el cuarto programa, programa especial, programa de aniversario de su programa Domingo Deportivo por JB Sport. Bueno, vamos a empezar, antes de dar paso a los invitados que tenemos el día de hoy para este gran programa, agradeciendo por las muestras de cariño, es recíproco para los amigos que se acordaron del aniversario, del primer mes, el primer mesario, llamémoslo así, de Domingo Deportivo, quiero agradecer a los amigos que se hicieron presentes, ya en breve los vamos a ir nombrando también, entonces, agradecerlas de verdad, y bueno, y también hacerles nuevamente una bienvenida especial al programa, como les decía al comienzo, estos cuatro programas, el primero que tuvimos con los amigos de Copa Azul, el especial que tuvimos amigos de Real Valle TV, la semana pasada con los amigos de Cienciano, y el día de hoy con unos grandes invitados que nos van a presentar también un gran proyecto, ahorita los vamos a presentar y vamos a dar la bienvenida como se merecen. Hemos tenido bastante acogida y estamos tratando de que, como dice la nueva frase del programa, llevar el fútbol, llevar el deporte a otro nivel, ¿ok? Bien, sin más preámbulos, vamos a ir a dar pase a los invitados, vamos a recibir, a nuestro amigo Luigi, ahí estamos, a ver, a ver, ahí estamos, vamos a agregar a Ángel también, bien, un segundito, ¿cómo estás Luigi? Te voy agregando a tu hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Domingo Deportivo. ¿Qué tal Javier? Muchas gracias por la invitación, aquí tranquilo, en casa, ¿no? Ahí va para compartir un rato con toda la gente, saludar a toda la gente que hayan pasado un lindo domingo, y bueno, acá estamos para compartir, para interactuar, ¿no? Muy bien, gracias por la invitación. No, ustedes, este, hoy día es día del ceviche, ¿qué tal hoy día? ¿Han preparado ceviche o han hecho otro plato exquisito peruano? ¿Qué han hecho hoy día en casa, Luis? No, tranquilo, hemos almorzado un pollito ahí a la olla, mamá es la que cocina, pero sí, bueno, teníamos, este, entendido, sabemos que es el día del ceviche, ¿no? Y ahí, este, nuestro amigo Tintaya creo que hizo su, su propaganda, todo eso, sí, estaba enterado que era el día del ceviche, pero no, no pudimos consumirlo el día de hoy. Sí, sí, pues, ahí de Tintaya hoy día un saludo para Rafael, había hecho su, su sorteo. Señor Ángel Muchotrío, ¿cómo está? Bienvenido al programa, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches, este, muy contento de poder estar acá en tu programa, sabemos que es un programa nuevo, pero muy interesante por todo lo que quieres ofrecer, hemos conversado creo esta semana, este, mucho de tu proyecto y creo que es un buen proyecto, este, con buenas ideas y, bueno, contento para poder contarles también un poquito de nuestro proyecto, ¿no? Que es, este, iSport Evolution, que gracias a Dios se ha podido realizar porque es un proyecto de muchos años y la intención básicamente es ayudar a los, este, a las personas que quieran mejorar, ¿no? Este, a veces les cuesta un poquito, este, el tema de su estado físico, de su rendimiento y la idea es ayudarlos y espero que les guste esta entrevista y poder, este, poder, este, que puedan conocer un poquito más de esto, ¿no? Claro, y, no, y importante también, importante porque el proyecto, este, está mostrando, bueno, ya, yo tuve la oportunidad de conversar con ustedes esta semana, eh, está mostrando cosas muy interesantes que ya en un momento vamos a ir conversando sobre iSport Evolution. Eh, quería preguntarle, este, Ángel, te quería preguntar, eh, ¿qué opinas hoy día? Bueno, bueno, todavía estamos domingo, de inamovilidad total, pero ya desde la otra semana, antes de meternos al tema, al tema deportivo, la otra semana, ya los domingos vamos a poder salir, este, no, o sea, con, con todas las medidas de seguridad, pero ya se va a poder salir un poco los domingos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Vas a normal, este, tratar poco a poco de hacer, este, tu vida normal, poco a poco, ¿no? ¿No? O a cuidarse, a seguir, hubieras preferido que seguir, seguir, siguiera en los domingos la inamovilidad. Eh, bueno, ya, este, yo, según lo que yo veo ya en las calles, creo que ya muy pocos están en su casa, ¿no? Entonces, este, creo que muchos por motivo de trabajo necesitan trabajar también ya, no están respetando la cuarentena, ¿no? Pero también la salud es muy importante también, muy aparte, tienen que cuidarse, no solo a veces los jóvenes podemos, este, resistir la enfermedad, pero las personas que están en casa, las personas mayores son las que pueden sentir las consecuencias. Entonces, este, este, bueno, poco a poco, gradualmente, ir saliendo, ir haciendo nuestras actividades, porque también todos sabemos que mientras no haya vacuna, nadie está a salvo de, de esta enfermedad. Entonces, tenemos que tratar de aprender a convivir, como tú dices, manteniendo las medidas de seguridad, ¿no? Cuidándose, tenemos que ir poco a poco adaptándose, adaptándonos a esta nueva vida, porque es una nueva vida, hasta que pueda haberla, o podemos, puedan, puedan encontrar la vacuna, ¿no? Claro, exacto, eso sí, muy interesante, ¿no? Bien, este, bueno, la gente ya se está conectando, eh, vamos a explicar dos temas, eh, bueno, hoy día por el aniversario, el primer mes del programa, vamos a hacer, este, sorteos, ¿no? Este, solamente vamos a participar, eh, toda la gente que se conecte y mande su comentario o saludo, ¿ya? No es necesario colocar, este, y quiero mi premio, no, ¿no? Saludos, eh, ahorita ya estamos viendo acá de varias personas, de Cristian, de Santiago, de Efraín, un montón de gente que se está conectando, este, simplemente interactuar, ¿no? Interactuar, ¿no? Interactuar, todos los saludos van a ir saliendo, ya les pido permiso a ustedes para irlos mandando de a poquitos acá abajo de la pantalla, porque a veces hay gente, por el tema, pues, también ahorita de, de la señal, ¿no? Que nos está dando, podemos visitar, claro, qué sé yo, este, a veces se conectan, en, no todo el programa, ¿no? De repente les ha pasado también, eh, y no es por un tema de que se aburran o se vayan, sino porque simplemente a veces falla la conexión, se saturará la red, ¿qué será, no? Repeniendo las zonas, entonces, vamos a ir poniendo a medida que van saliendo los saludos, los voy a ir poniendo en la pantalla, y, este, toda la gente va con, va a entrar a los sorteos que tenemos hoy día desde este momento, pero la sorpresa es que no vamos a decir en qué momento hacemos el sorteo, ¿ya? Esa es la sorpresa, este, no se preocupen, ya, no se de repente, por ahí, Mary, que estábamos a casa, mandándole un gran saludo, nos dice, oh, yo no estuve en el momento del sorteo, este, pucha, perdí mi premio, no, como estamos haciéndolo a través de una aplicación, sale el ganador y automáticamente se va a postear en el Facebook personal de, bueno, del programa, y, ¿cómo se llama? Disculpen, este, y ya esa persona gana, pues, ¿no? Ya ahí se comunicaría con Interno conmigo. Todas las preguntas, también va a haber un bloque de preguntas, me imagino, van a ir saliendo también. Bueno, vamos a empezar, este, con Luigi, háblanos un poquito, háblanos un poquito de lo que es Aesport Evolution, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué procesos tienen para que la gente también se interese y se mete en la idea de Aesport Evolution, mi hermano? A ver, explico, bueno, este, nuevamente, saludar a los que se conectan, este, Aesport Evolution es un proyecto que creamos junto con mi hermano, que consiste en, en potenciar a los niños, a lo, a las personas adultas, algunas personas que practican deporte, mejorar su estado de salud, no solamente sean futbolistas, ¿no? Sino a cualquier tipo de personas, este, trabajar en el sentido de reducción de peso de acuerdo a su fin, ¿no? Nosotros buscamos qué cosa del trabajo personalizado, darle un régimen alimenticio, un, una, darle sus medidas corporales para ver su evolución cada dos semanas, este, trabajamos planificadamente con una nutricionista que nos, que según sus, sus medidas, no es como se llama, nos ayuda a darle un plan, un régimen de alimentación, ¿no? Y bueno, este, enfocado a los deportistas, trabajamos mucho en, en el tema de velocidad de reacción, parte técnica y todo. A las personas, este, que están, este, un poco subidas de peso, de repente, que vienen también señoras, no solamente es para hombres, sino es para señoras adultas mayores, adultos mayores, este, niños, también que desean mejorar su coordinación, tal vez, igual, se les trabaja de acuerdo a su fin, ¿no? Nosotros lo que buscamos es potenciar a la persona y darle un, un cambio radical a su vida, pues, ¿no? Como, como venía conversando con un amigo, con unas chicas, también, algunos piensan que es un club deportivo, otros que es una escuela de fútbol y tampoco somos un gimnasio. Lo que nos enfocamos es a trabajar personalizadamente con cada persona para que pueda llegar a su fin, a su meta ideal, algunos en el deporte, puede ser fútbol, volei, este, básquet, viene un chico que juega fútbol americano, desea potenciar, ¿en qué sentido potenciar? Eh, de repente le falta un poco de reacción, un poco de técnica, un poco de coordinación, todos tenemos una debilidad y nuestro fin es eso, ¿no? Trabajar en sus debilidades para que puedan, este, mejorar, mejorar en sus equipos. Nosotros trabajamos individualmente, pero somos, este, se puede decir que somos el complemento del fútbol, ¿no? O de cualquier disciplina deportiva, este, y el fútbol necesita de nosotros, los chicos necesitan de nosotros para potenciar su, su rendimiento en el campo y de igual manera, este, nosotros también necesitamos del, ¿por qué digo que no somos una escuela? Porque nosotros necesitamos del fútbol, porque si, si bien es acá se entrena fuerte y todo, donde tú agarras el ritmo que, que debes, si te das cuenta de tus mejorías, es un campo de juego, igual a las personas que vienen por un tema de, de estética, de reducir peso, de sentirse saludables, nosotros vemos su, su resultado mediante las medidas corporales, que eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada persona tenga un, dé un giro a su vida y tenga buenos resultados y rápido, más que nada, ¿no? Es un poco de lo que es Sport Evolution. ¡Listo! Justo, este, mientras estabas, eh, dándonos un poquito la explicación, la introducción de lo que es el proyecto, Luigi, eh, no sé si te has dado cuenta, estaba que, ¿alguno? Sí, algunos son varios, o sea, hayan quedado varios, mi dedito estaba que me daría tanto clic, este, bien, pero es interesante porque quiere decir que está levantando la, o está creando el sentido de un poco, este, la sorpresa, saber, ¿no? Eh, de qué trata el programa, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar, este, Ángel, sobre Sport Evolution? Este, bueno, nuevamente saludar a todos los, los amigos que se han conectado, este, básicamente, mi hermano creo que ha dicho gran parte de, de nuestro proyecto, ¿no? Este, nosotros no somos un club de fútbol tampoco, sino más que nada somos un complemento para ello, y también no solo nos enfocamos en el fútbol, sino también para las personas que, que quieran mejorar su calidad de vida, ¿no? Muchas veces, este, por el trabajo, por, a veces se le hace un poco complicado ir al gimnasio, practicar algún deporte, nosotros, este, tratamos de ayudarlos, ¿no? Ya sea en el tema de su, de su, de su alimentación, contamos con una nutricionista que nos apoye en esos temas, nos, este, nos guía, porque obviamente nosotros no somos nutricionistas, tenemos conocimiento por el, por el deporte que, que practicamos, pero nosotros no somos nutricionistas, pero sí, este, a través de ella nos, nos facilita, ¿no? Nos, nos facilita ayudar a las, a los amigos, a las personas que se acercan acá, ¿no? Y creo que es satisfactorio porque en el tiempo que hemos venido trabajando vemos, este, vemos resultados en las personas, ¿no? Cambiamos, ayudamos a cambiar su estilo de vida, este, muchas personas que de repente llegan diciendo, ay, voy a hacer ejercicio, que voy a, va a ser un poco difícil, este, con el tiempo se, les gusta, les empieza a gustar, ¿no? Se dan cuenta que, que a veces uno piensa que ir al gimnasio es levantar pesas, y no, sino que de una manera didáctica, divertida, también pueden, este, pueden mejorar su salud, pueden, este, sentirse bien, que esa es la idea, ¿no? La idea de, de nosotros es, este, sentirnos bien, y en el tema deportivo, este, de repente en los tiempos cuando yo era, este, joven, cuando recién estaba empezando en el fútbol, de repente me hubiera, este, gustado encontrar un lugar así, más que nada ese es el tema de nuestro proyecto, ¿no? Este, de repente un lugar donde alguien personalmente me pueda enseñar, me pueda decir qué, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y mejorar mis habilidades, porque como todos sabemos, este, nadie, nadie es perfecto, ¿no? Siempre uno tiene habilidades y también tiene deficiencias, y la idea es mantener o mejorar mis habilidades y mis deficiencias, tratar de mejorarla para ser un jugador completo, ¿no? Que de repente es un poco complicado ser un jugador 100% con todas nuestras habilidades desarrolladas, pero nosotros por lo menos tratamos de, de mejorar eso, ¿no? Esa es la idea básicamente de A-Sport Evolution, ¿no? Ayudar, ayudar a las personas que quieran mejorar, tanto en su vida física y llevar una vida saludable, ¿no? Hay que, Javier, hay que, Javier. Sí, Luis, sí te escucho, Luis. Hay que también, hay que agregar que aparte del entrenamiento, también, este, bueno, hacemos lo que es redactación deportiva, que poco hay en el distrito, ¿no? Que, por ejemplo, hay una persona que sale de una lesión y lo reintegramos, o sea, hace su terapia, está con normalidad, y en esa fase de reintegración a la actividad física, al deporte, es donde entramos nosotros, ¿no? Ese es este otro, otro, otro tipo de trabajo que también hacemos, no solamente de entrenamiento, sino de redactación deportiva, que es la fase, la fase previa al, al, al entrenamiento, ¿no? Algunos salen de una operación, de una lesión, de una rotura de ligamento, se puede decir, este, un desbarro, y cualquier tipo de lesión, aquí pueden fortalecer, pueden hacer, este, sus, sus, sus trabajos ideales para volver a entrenar, volver a hacer su actividad con normalidad. Ok, este, interesante, dime, bueno, muy, muy interesante la aclaración justamente que hicieron, eh, que muchas veces, eh, la gente cuando lo, escucha el término, pues piensa que es un equipo deportivo, ¿no? Pero más bien el proyecto es abierto, ¿no? Y he estado viendo fotos en sus redes sociales, los estoy siguiendo también, y veo jugadores de diferentes equipos de fútbol que están yendo, algunos por lesiones, algunos por, eh, un tema de que ya quieren prepararse, porque creo que a todos nos ha pasado factura, estos primeros cien días de cuarentena, y hemos echado mano a comer más, creo, ¿no? Algunos hemos subido de peso, entonces, he estado viendo el proyecto, eh, tiene y recepciona jugadores varones y mujeres y niños también de diferentes equipos, o sea, no es que hay una bandera, ¿no? Este, tú eres de un ejemplo, ¿no? Yo soy de Alianza, pero tú eres de la U, no, tú no entras, o sea, es abierto a todo tipo de persona que desea estar y ponerse en forma, superar una lesión, ¿no? Eso es lo que más o menos quedó claro, ¿no, Luigi? Eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? O sea, como te digo, potenciar, mi hermano lo dijo, este, en tiempos antiguos, bueno, no había tanto eso, ¿no? De que te entrenen personalizadamente para ver tus debilidades, porque se sabe que un equipo entrenan veinte, veinticinco jugadores dos horas, y de las dos horas tú, este, entrenarás a lo mucho una, ¿no? O sea, y una hora al día de entrenamiento no es suficiente para un deportista o para una persona que desea llegar a un nivel profesional, ¿no? Lo que buscamos es eso. Vienen, antes de la pandemia, bueno, venían más futbolistas, incluso venían chicos que jugaban en distintos equipos, niños que jugaban en equipos de Copa Federación, este, personas mayores, jóvenes que jugaban equipos también, este, de segunda, y se venían a preparar, ¿no? Segunda profesional. Y, y bueno, así, ¿no? O sea, nuestra meta es esa, potenciar y mejorar sus debilidades de cada persona en el tema deportivo, en el tema de alguna disciplina que practiquen, y en las personas que desean reducir su peso, tener un mejor estado de salud, este, bueno, también ayudarles, ¿no? Ayudarles con, con el entrenamiento, con, con las mediciones que poco a poco se van dando, este, de acuerdo a su constancia, a su disciplina también, ¿no? Claro, este, justamente ahí estaba compartiendo algunos comentarios, ya me imagino, de personas que ya están yendo al, al proyecto, a Sport Evolution. Eh, justo quería tocarte ahí un tema que, que me parecía importante. Eh, bueno, a raíz de, de lo que ha sido el COVID y la cuarentena, ¿no? Que tenemos, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del, del mundo, en general, creo que a nivel mundial, este, muchas personas se han reinventado, ¿no? Han salido muchos negocios, muchos nuevos emprendedores, y eso es aplaudible y me parece interesante. Han salido también programas, eh, que, que estaban en, 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 en opciones, ¿no? Para salir como el mío, y que, bueno, aprovechamos ahora el tema de la cuarentena, justamente, para ser una especie de, de salida, de espacio para que la gente también no se estrene, no se estresen en casa, ¿no? Este, el proyecto a Sport Evolution nace antes del inicio de, de la cuarentena, del COVID, ¿cierto? Más o menos, ¿en qué mes, este, vio la luz el proyecto, mi hermano? Ángel. Ángel. Sí, Javier, este, nosotros ya empezamos prácticamente, sí, prácticamente, sí, sí, prácticamente el proyecto empezó, eh, bueno, el proyecto ya viene de tiempo, ya, aproximadamente un año atrás, que ya veníamos con mi hermano pensando y conversando este tema, eh, pero ya, en sí, nosotros arrancamos en enero, en enero empezamos a entrenar nosotros, ya, este, bueno, sí, ¿no? Los chicos, este, algunos pensaban que era, como te comenté, tipo un gimnasio, una cosa así, ¿no? Pero, poco a poco ya iban llegando, ya se iban dando cuenta que era algo totalmente diferente, ¿no? Este, y bueno, sí, este, sí se ven los avances, ¿no? Los avances en los chicos bastante, bastante, este, ellos mismos se motivan a darse cuenta que, que da resultados, por decirse así, este, ellos mismos se motivan, ellos mismos quieren entrenar, entrenan con más ganas, ¿no? A veces, este, también les ayuda mucho para el tema del estrés, ¿no? Mucho, este, muchas personas están estresadas también por el tema de la cuarentena y y les ayuda, este, bastante. Ya, este, nosotros prácticamente tenemos ya seis meses, pero también por el tema de la cuarentena, de toda esta enfermedad, hemos parado, ¿no? Y ahora, este, ahora ya básicamente estamos retomando esto, y gracias a Dios, la gente que ha estado antes de la pandemia y ahora está reincorporándose y también hemos, este, tenemos nuevos, por decirse, nuevos amigos, ¿no? Que se, que se han unido a este proyecto y que les ha parecido interesante, que, y que vienen acá, este, básicamente a divertirse, porque no necesariamente, este, o sea, de todas maneras hay exigencia, nosotros le exigimos, pero no, tampoco no, este, ellos mismos se dan cuenta que de una manera que se están riendo y ahí, también se, les estamos por el otro lado, les estamos, les estamos haciendo esforzarse, ¿no? Al final creo que la mayoría se va, este, cansada, de todas maneras, pero sin, este, siempre manteniendo esa alegría, ¿no? Que se caracteriza porque a nosotros nos gusta esto, porque es algo que, que nos apasiona, ¿no? Muy aparte del, del fútbol, que es nuestra pasión, nosotros, este, nos gusta entrenar, enseñar, ¿no? Enseñar lo, lo poco, lo mucho que, que podamos saber de, del deporte, aplicarlo con nuestros amigos, porque nosotros, como te comenté antes, no había este tema de, de un entrenador personalizado, que se fije estrictamente en, en ti, ¿no? Y que, que vea tus deficiencias, o te ayude a conseguir lo que tú buscas, o lo que tú quieres, pues. Bien, eh, les tenía una pregunta justamente, por WhatsApp, me había mandado una amiga, este, la frecuencia de los trabajos, o, un ejemplo, yo, Javier Velarde, hoy, eh, Luigi Ángel, ¿qué tal? Este, quiero entrar, ¿no? Quiero escribirme, eh, la frecuencia, hay alguna frecuencia, puedo ir todos los días, depende de mi estado de físico, ¿cómo evalúan ese tema de la frecuencia en la gente que va a inscribirse, Luigi? A ver, este, nosotros, como te dije al comienzo, nosotros trabajamos, el primer día siempre hacemos pruebas, ¿no? Que consta de pruebas físicas, pruebas de resistencia, pruebas de, le medimos la presión, y distintas cosas, mediciones también, y de acuerdo a eso, hacemos un plan de trabajo, y el primer día se podría decir que es un poco fuerte, ¿no? Porque nosotros necesitamos tener los datos de cada persona para luego, este, saber de qué forma trabajarle, ¿no? La frecuencia, nosotros trabajamos diario, puede ser cinco veces a la semana, puede ser interdiario, es de acuerdo a lo que la gente desee, ¿no? Porque nosotros, para nosotros, a nuestro parecer, sería lo ideal diario, ¿no? Porque si es algo que te vas a dedicar, vas a ver resultados más rápidos, pero entrenar tres veces a la semana también no estaría mal, o sea, igual, nosotros variamos los trabajos, combinamos, hacemos trabajos neurocognitivos, trabajos de fuerza, musculación, trabajos de arranques, distintos trabajos que no, nosotros ya tenemos un plan para ello, por eso que medimos su, su capacidad al inicio, ¿no? En la primera clase, o sea, es de acuerdo a la persona, si tiene disponibilidad todos los días, bienvenido, si tiene tres veces a la semana, también, mínimo tres veces a la semana, es en cualquier deporte trabajarlo, ¿no? Al menos para que puedas ver mejoras en tu, en tu estado de salud, en tu rendimiento. Listo, acá tenía una pregunta, acá la voy a colocar, este, en Asport Evolution, los trabajos que se realizan en los entrenamientos son muy dinámicos, el ambiente es chévere, los materiales con que se trabaja son variados y sobre todo cumplen las medidas de bioseguridad, espero pueda ir a entrenar a Asport Evolution, lo recomiendo, no se arrepentirán, un saludo a la Aurel Díaz. Justo le quería preguntar, Ángel, sobre el tema del ambiente, bueno, este, los materiales con los que trabajan, supongamos que yo, este, bueno, obviamente, he estado el otro día, justamente, en las instalaciones, veo buena infraestructura, materiales, etcétera, para todos, diversos trabajos, pero supongamos que yo, eh, quiero seguir ese entrenamiento, ¿no? Lo que yo aprendo en mi casa. Eh, también lo pueden asesorar, o hay formas de que puedan cambiar estos materiales con cosas que tengan en la casa, de repente, algo, reciclaje, yes, eh, latas, botellas, qué sé yo, hay alguna forma de que ellos puedan seguir también, eh, llamémoslo así, duplicando el trabajo que ustedes, con el que ustedes hacen, pero también en sus hogares. Eh, claro, Javier, eso, es, este, lo que tú me comentas, es cierto, nosotros, por lo general, lo ideal es que entrenen cinco días, como dijo mi hermano, ¿no? Pero a veces, por motivos X, uno no puede, este, no puede asistir, ¿no? Ya sea por trabajo, de repente, este, cosas en la casa, ¿no? Entonces, nosotros, por lo general, los chicos que vienen, les damos sugerencias, qué es lo que deben hacer los días que nosotros, que no puedan acercarse, ¿no? Eh, trabajos, este, póngase trabajos con el mismo peso corporal, trabajos de movimiento, de repente, trabajos de estiramiento, pero sí, sí damos indicaciones para que durante toda la semana se mantengan activos, ¿no? Para que no pierdan. Igual, en el tiempo de la pandemia, este, por la página también nosotros hemos estado, este, mandando, este, algunos entrenamientos, este, en vivo, ¿no? Para que los chicos o las personas que nos siguen también, este, desde casa puedan mantenerse en forma, ¿no? Entonces, no, 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 o sea, también los trabajos nosotros le damos indicaciones para que puedan hacerlo desde casa. La intención es que no dejen de hacer el deporte, porque a veces si tú pierdes esa continuidad que vas llevando, volver a retomarlo cuesta un poquito, cuesta, este, a veces cuesta bastante, como viene pasando ahora con los, el tema de los futbolistas que van a retomar sus, este, sus entrenamientos y a veces, este, ese, ese, ese tiempo que ha pasado ese lapso y tú no has practicado deporte, también te puede generar, este, dificultades como lesiones también, ¿no? Claro, eso sí, también, ¿no? El tema de, hablando del tema de lesiones, un ejemplo, haciendo una comparación, ¿no? Este, vemos, pues, a Cristiano Ronaldo, ¿no? La gran diferencia que de repente encontramos con él a otros futbolistas es que, incluso públicamente, él, este, hasta la presión, cuando hace un ejercicio, todos lo están evaluando al detalle, ¿no? Para ver un tema, pues, el tema del biotipo, de las piernas, el estado físico, etcétera, ¿no? Este, a futuro, a futuro, hasta dónde quiere llegar a Sport Evolution, qué es lo que quiere ser, una nueva oferta, este, seguir creciendo, qué les gustaría implementar, más o menos a futuro, qué es lo que desearían hacer con la marca que ya están llevando al mercado, Luigi. Bueno, este, desde el inicio nos planteamos qué hacer en las personas deportistas, es ayudarle a potenciar, ¿no? Y cómo potenciamos, haciéndole distintos trabajos, queremos llegar a que ellos sean futbolistas profesionales, por qué no aportar a una selección, queremos llegar a eso. Tú comparas el físico de Cristiano Ronaldo, pucha, eres un animal entrenando, ¿no? Y nosotros siempre, este, tratamos de poner como ejemplo, de nuestro ejemplo, a grandes profesionales, ¿no? Siempre nos capacitamos, tratamos de ver cosas que nos puedan ayudar a nuestros entrenamientos y, bueno, nosotros queremos con Sport Evolution que sea, este, no un gimnasio, no un, como te dije, no somos un club, no somos un gimnasio, queremos ser un centro de alto rendimiento en el que las personas puedan encontrar los distintos materiales, los distintos trabajos en donde puedan, este, sentirse como realmente un campo deportivo, ¿no? Porque esa es la idea, darle los trabajos que luego lo puedan, este, plasmar en el campo deportivo de la mejor manera, o sea, buscar una realidad en su rendimiento. Tú al entrenar lo, las deficiencias de una persona, lógicamente va a rendir mejor y eso es lo que buscamos, o sea, nosotros hemos iniciado recién en febrero, antes de la pandemia, lo pensamos hace un año y, pucha, nuestro fin es, es grande, pues, ¿no? O sea, es, es ser un centro de alto rendimiento top, ¿no? Pensamos en lo más alto, como debería ser cualquier persona que emprende un proyecto, ¿no? Listo. En todo este tiempo, Ángel, de todos los alumnos que tienen, ¿cuál es el caso de repente que se, que se te ha hecho más complicado de trabajar? A ver, coméntanos un poquito, de repente, de alguna persona que haya llegado y, y haya sido de repente el caso que más han tenido que chambearlo ahí. No, este, yo creo que, en especial no hay ni un caso, creo que cada persona, como tú dices, es independiente y siempre se presentan dificultades, ¿no? Muchas veces, este, las personas, este, al momento de tomarles su medición, la segunda medición, este, ellos, este, esperan de repente bajar de peso, ¿no? A veces, este, ellos no, lo subimos a la balanza y no, no han bajado de peso y el tema, este, pasa que ellos a veces se, pero ven la balanza y no han bajado de peso, pero luego vamos al tema de la reducción de las medidas y ahí es donde un poquito, este, ya como que se tranquilizan y empiezan a entrenar con ganas, ¿no? Básicamente eso, pero el tema de esto es que no es tampoco es, en una semana vas a bajar, pues, ¿no? 10 kilos o lo que te propongas, 5 kilos, 2 kilos, este, este es un trabajo progresivo, ¿no? Poco a poco, de repente la primera semana vamos adaptando a la persona, con la alimentación también es importante, muchas veces, este, no respetan el tema de la alimentación, no respetan el descanso y eso también se nos hace difícil a nosotros porque hubo casos, unos casos que, este, la chica no, no bajaba de peso y le tuvimos que pesar cada clase y una vez que nosotros empezamos a tomar esta, por decirse, esta medida, empezar, entonces recién, recién nos dimos cuenta que de repente no estaban mucho respetando su alimentación y ahora ya hemos visto, este, los resultados, ¿no? Y se ven los resultados, no solo en el tema de bajar de peso, sino también en el tema que la persona se siente, este, se siente bien, se siente con energía, ¿no? De repente esto también a las personas que no practican algún deporte en especial, sino, este, son, este, amas de casa o de repente están en su trabajo, también ellas se sienten bien, se sienten mejor, sienten que pueden hacer las cosas con mayor facilidad, con más agilidad, ¿no? Y, bueno, un caso, este, un caso especial, así, no, creo que yo cada uno de los alumnos que tenemos es un, es una persona especial, es una persona en particular que tiene sus, cada persona tiene su propio, este, su propia, este, su propia particularidad, por decirlo, ¿no? Y, y es bonito, es bonito compartir con ellos porque lo gratificante de esto, de enseñar, es que tú ves como la mejora de tus alumnos, ¿no? Ya sea corto, ya sea a largo plazo, pero, pero siempre se ven mejoras, ¿no? Y ellos mismos se dan cuenta y se sienten contentos, se sienten felices porque es su esfuerzo, ¿no? Entonces, este, muy, este, básicamente eso, no, no, no hay alguien especial, sino cada uno es un, es un caso, caso especial, ¿no? Ok, acá tengo una pregunta, me parece interesante, bueno, justo lo voy a postear ahorita, este, pero antes de dar de paso a esta pregunta, entonces, el tema de, bueno, empezaron antes de la cuarentena, se vino la cuarentena, me imagino que con muchos negocios, pues, este, bajamos un poquito, pero ahora ya están reactivando con todas las medidas de seguridad, ¿no? Yo he sido testigo el día jueves, que fui por ahí, este, también, ¿no? Todas las medidas de seguridad, de uso de mascarillas, el alcohol para los zapatos, lo que está pidiendo, me imagino, el gobierno de todo negocio, ¿no? Este, dime, Wilder, Luigi, perdón, Ángel, acá tenemos un saludo de Wilder, también de Arturo, de Jeffrey, amigos de La Pelotita, ¿no? Después vamos a hablar de esto. Sí, veo a muchas, muchas personas, saludos a todos, chicos, hay bastantes nombres, he leído a cada uno, igual se les saluda, gracias por unirse a la transmisión. Exacto, ¿no? Como se dice, el fútbol, este, bueno, ustedes, grandes futbolistas también, el fútbol, este, une amistades, ¿no? Eh, acá hay un, hay una pregunta, la voy a postear acá, este, sería bueno que los dos profesionales den su respaldo, es decir, aquello que los avala como expertos en la materia para potenciar su marca, ¿no? Saludo para Marlon González. Este, yo también tenía un poco esa duda, para el tema de, del alto rendimiento, de Sport Evolution, este, hay que estudiar, eh, medicina, este, fisiología, ¿qué, qué es lo que hay que, con qué, con cómo hay que prepararse para, para hacer este trabajo, Luigi? Bueno, tiene, de todas formas tienes que estudiar, este, lo que es relacionado a la anatomía, ¿no? Al cuerpo, al cuerpo, los movimientos, este, los grados que puede moverse un músculo y todo eso, no es un estudio, pero es complicado, no es fácil, ¿ah? Es algo un poquito complicado, porque tú al hacer un mal movimiento puedes lesionar a alguien, ¿no? Es por eso que también se estudia sobre lo que es la readaptación deportiva, para saber en qué momento uno puede venir con un desgarro y no lo vas a trabajar como una persona normal, ¿no? Este, de todas formas, es un, es una rama que, que nosotros, para trabajar a buen nivel, tenemos que, que saber, este, la fisiología de cada persona y cuidar. Más que nada, nosotros, antes de empezar a trabajar fuerte, cuidamos a la persona, cuidamos potenciando su, su zona core, que es su zona abdominal, y de ahí, mientras más estable, más fuerte esté tu zona abdominal, vienen los trabajos un poquito más intensos, siempre graduando, ¿no? Graduando su intensidad para que el entrenamiento no le choque, porque es un entrenamiento intenso, lo digo en el caso de los deportistas, y, bueno, a las personas normales que pasan de un sedentarismo a una, a un trabajo, a estar en un estado activo, está igual. Gradualmente, si se empieza a trabajar fuerza abdominal, un poquito de proteger sus rodillas, sus tobillos, todo eso, obvio que necesita un estudio, y tanto mi hermano como yo estamos preparados para ello, pues no es por eso que, que se ven los resultados, tratamos de evitar lesiones, porque siempre va a haber un esguince, cosas así, pero por eso lo protegemos antes de, ¿no? Empezamos el entrenamiento con trabajos propios efectivos, y cosas así para proteger cualquier articulación, y todo ese tipo de lesiones que puede ocasionar un entrenamiento. Es algo normal, una lesión. Listo, Luigi, antes de pasar a Ángel, te voy a pasar una preguntita acá para ponerle un poco de humor. Pechirrojas pregunta, una pregunta para Luigi, ¿qué se puso en la cabeza, dice? Hace frío. Saludos a Percy, hay que aprovechar también y ser agradecidos con las personas que nos ayudan. Un saludo a Percy especial, porque él, bueno, en el tema de las entrevistas, como saben nosotros, los sábados transmitimos también, a las nueve de la noche, él nos dio ese empujón, ¿no? Ese empujón para hacer esto, para seguir desde esta pandemia, buscar informar a las personas, sacar algunas dudas, y todo eso él es el que nos propició a esto, y le agradecemos mucho, ¿no? Le agradecemos mucho, es un amigo de la infancia, y bueno, espero que nos siga apoyando, y ya está ganada su beca, ya. Ay, 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 así nomás, sin participar. Ya está, ya. Justo comentando un poco lo que decía Luigi, yo he tenido la oportunidad ya dos programas, dos sábados de conectarme, muy aparte, bueno, de que sé que tanto tú como tu hermano se han especializado, ¿no? Como él dice, pues hay que tener una especialización, y creo que eso te avala mucho, ¿no? Entonces, yo personalmente, ¿no? Aprovecho esto yo también, pues, que desde el momento, como mucha gente que me conoce y sabe, yo soy profesor de educación artística, ¿no? Mi tema es el tema del baile, el arte, pero desde el momento en que decidí meterme al tema deportivo, convalidé mis cursos, todo, y ahora, bueno, estoy estudiando en lo que es este periodismo deportivo, en Abusati Mesa, gracias a Dios, un saludo para mis compañeros virtuales, ¿ah? Porque estamos estudiando virtualmente y nos vemos así por Zoom en las clases. Aparte, aparte de que ustedes dos están, bueno, ya especializados, están bien metidos en la materia, he visto que tienen el apoyo de profesionales que justamente salen en el programa con ustedes, ¿cierto? ¿Nos puedes hablar un poquito de las personas que los acompañan y sobre el programa, mi querido Ángel? Bueno, sí, ¿no? Antes que me olvide también mandarle un saludo a Percy. Percy es un amigo de infancia que también se sumó al proyecto. Bueno, él es comunicador, su especialidad es el marketing, es muy bueno, yo a veces converso con él mucho, él nos da muchas pautas, nos ayuda mucho en el tema del marketing, cómo hacernos conocidos, cómo promocionar este proyecto, y estoy muy agradecido con él, ¿no? Él es un buen amigo y también excelente profesional, ¿no? Creo que él nos motivó, como dice mi hermano, a hacer el programa, ya que muchos amigos, muchos amigos también de la escuela, muchos padres, muchos alumnos, querían también vernos, ¿no? Porque por el tema este, nosotros no hemos hecho clases virtuales tampoco en el tema de la escuela, y a veces también, muchas veces los padres no solamente querían un entrenamiento, sino querían ellos este, ver a los profesores, por decirse así, ¿no? Que conversemos con ellos. Entonces, comenzando con Persi, nos dio esa idea del programa, ¿no? Y bueno, en el programa también este, nosotros, como tú sabes, el fútbol te relaciona bastante, te da muchos amigos, muchas personas, que de repente tú puedas ayudarlo, ellas puedan ayudarte, entonces este, también este, contactamos con algunos profesionales que también nos asesoran, ¿no? Como mencionamos al inicio en el tema de las, de las dietas, este, la nutricionista nos apoya, nos, nos, nos asesora, ¿no? Nosotros este, no somos nutricionistas, entonces este, ella nos, nos dice más o menos, de acuerdo a lo que nosotros hacemos, las mediciones, todo eso, nos dice ya más o menos cuál es este, la alimentación que deben llevar, ¿no? En el tema de las lesiones, este, como así como la semana pasada, este, nosotros tuvimos la entrevista con Mari, este, que es este, Mari y Charo, eh, que son de Fisio Vida, que están acá también en Mariscal Cáceres, en el Parero 7, este, ellas también nos ayudan, ¿no? Nos dan recomendaciones, porque nosotros no somos fisioterapeutas, entonces ellas, después de una lesión, ellas nos dan las indicaciones de qué trabajos podemos ayudarlos, ¿para qué? Para poder hacer su readaptación deportiva, ¿no? Y también a veces este, acá los chicos este, a veces vienen así con algunos dolores, ¿no? Vienen y vienen lesionados a veces y nosotros también las derivamos a ellas para que ellas hagan su trabajo, ¿no? Pues son especialistas en el tema. Y así poco a poco, este, sí tenemos bastantes personas que nos, que nos van ayudando, que son profesionales en, en su rama y vamos, este, de la mano trabajando, ¿no? Este, nosotros, este, también, como dijo mi hermano, es un tema de que nosotros vamos, este, especializándonos cada día, ¿no? Por ejemplo, hoy día hemos tenido unas clases virtuales ahora, porque no hay, este, clases presenciales, prácticamente toda la cuarentena nos hemos pasado estudiando, hemos, este, aprovechado el tiempo, este, metiéndonos a cursos virtuales para poder también dar un mejor servicio, ¿no? Tú sabes que los conocimientos siempre, siempre la ciencia avanza y nosotros tenemos que estar ahí, cada día investigan cosas nuevas, aparecen cosas nuevas y nosotros tenemos que estar ahí para darle a los clientes y a nuestros amigos que participan acá, este, darle una, un buen servicio, ¿no? Este, siempre, siempre con una base de conocimientos. Listo, interesante, ahí se ponía más comentarios, más saludos, este, Ángel. Bien, antes de entrar a la segunda parte del programa, con su permiso, les pido un ratito para hacer el, la mención de los oficiadores, ¿no? Y también, después también si tienen por ahí agradecimientos de oficiadores, también aprovechen. Más que todo, por una forma también de, como tú decías, reinventarnos, y la idea de los oficiadores del programa justamente fue esa, ¿no? De darle ventana abierta a todas las empresas que desean, pues, este, aprovechar los medios de comunicación, ¿no? Porque es interesante, creo yo, apoyarnos como peruanos, ¿no? Su proyecto es, eh, de dos personas dedicadas al deporte, que ahora están ampliando sus conocimientos, y también, pues, hay que darle su espacio, y, y como tú dices, es interesante, ¿no? Muy aparte, yo he visto ya dos programas, presenté mi, eh, mis preguntas también, las subí, ¿no? Me las, me las respondieron, tenía algunas dudas ahí sobre el tema de, de la contractura, justo ahí Arturo Collazos también nos está haciendo una pregunta, que después pasamos al bloque de, de las preguntas del público, ¿ok? Si les parece, un permisito para hacer, eh, bien, bueno, quiero aprovechar, eh, el mes que hemos cumplido, quiero aprovechar para saludar a todos los auspiciadores, quiero aprovechar este, para dar un gran saludo a, a mi hermano Wilder, también, este, pelotero, futbolista, y que ahora está inventándose, y está sacando lo que es gustitos hechos en casa, ayer este, me llamó, y me trajo la torta, creo que han visto ahí, la torta sorpresa por el primer mes, eh, y esos, esos detallitos, eh, de verdad, pues como que a uno le, le dicen que está haciendo bien las cosas, ¿no? Una, un abrazo, eh, a gustitos hechos en casa, les dejo el número, eh, pedidos, ellos hacen todo lo que son, tortas, empanadas, están también en la zona, eh, de diez de octubre, Mariscal Cáceres, pero llevan de libre a todos, a Juan del Urigancho, sin costo, el nueve nueve uno, nueve nueve uno, ciento cinco, dos ocho seis, ¿ya? y recuerden, la gente que llama de parte del programa, su descuento especial, ¿ah? Gustitos hechos en casa, gracias mi hermano Wilder, también quiero agradecer, eh, no es auspiciador del programa, pero se tomó su trabajo de, a pesar que sabe que yo no, yo no juego, me dedico al tema deportivo, pero no soy de jugar, mis pichanguitas de repente, pero no soy de jugar en equipos, eh, a mi amigo Joel Huacha, me mandó ayer, acá está, este es tu número, para que juegues, apunten, por si me quiere contratar algún equipo, ¿ah? mi polito, JV Sport, la diez, ahí está, oficial, esta es la camiseta del club, de todas las divisiones, y bueno, ya van a ver también mi loguito, ahí como auspiciador, un agradecimiento a la familia de Real Valle, me han dado la diez, este, bueno, yo no juego de diez, no juego de nueve, no juego de once, pero bueno, gracias, gracias a Joel, este, un saludo a toda la familia de San Antonio, que, que también está empezando a apostar por el deporte, eh, tienen un proyecto muy ambicioso, ahí en San Antonio, y de verdad, un saludo para todos los amigos de allá, eh, a mi hermano, a él creo que sí lo conocen, porque ha jugado sus pichangas, ha sido compañero y rival de ustedes, al doctor Carlos Fajardo, más conocido como Calín, no, él este, me obsequió, ahora vamos a ir sorteando también algunas, acá las mascarillas, las mascarillas, con el logotipo del, de, bueno, de JB Sport, de la marca, ahí está, JB Sport, me dije, para que toda la gente, se cuide, y lleve el programa, ¿no? Visualmente, ¿no? Entonces, un agradecimiento a mi hermano Calín, también, les dejo su número, por ahí, de repente, algún problema, eh, alimentos, este, divorcios, que quieran, quieran casarse, necesitan un abogado, ahí con Estudio Jurídico, Fajardo Rodríguez, de mi hermano Carlos Fajardo, el 959-130-270, 959-130-270, Calín, también ha estado, yendo a, a, a Sport Evolution, ¿cierto? Chiara. Ah, Chiara, ¿no? Calín, no, es un caso, un caso perdido, ¿no? Él tiene que, me voy a cortarle, creo, el tema de la comida, primero, ¿no? Saludo, Calín. Saludos también, saludos para ellos dos. Quiero, bueno, aprovechar a un amigo, de una marca, que es, este, Productos Now, también, este, nos ha dejado, Productos para, para el consumo, y para, lo que es sortear, este, me han dejado estos dos productos, el Smart, y Balance, agua, he estado leyendo un poco, yo soy de las personas, les comento, chicos, que cuando voy a una tienda, y compro algo, eh, soy, medio relajado, pero, lo primero que me fijo es, este, bueno, ya no va a haber el tema de los octógonos, ¿cómo estará ese tema, ¿no? ahorita, por el tema Indecopy, pero me fijo siempre la fecha de vencimiento, los productos, me fijo, las, así sea agua, me fijo de las bondades, de la etiqueta, exacto, y mientras me están dando mi vuelta, es que me fijo, y muchas veces me ha pasado, señor, este, no, mejor deme, no, frío, cámbienme por winter, no, no, mejor señor, este ya venció, entonces, este, y he estado viendo los dos productos, y me parece interesante, un saludo para, para mi hermano, este, Kevin de la Cruz, les dejo su número, el 949-799-180, de Productos Now, distribuidoras, envíos hasta, hasta provincias, ¿ah? no hay problema, también este, un saludito a Arturo Collazo, que estaba por ahí, ahí les voy a lanzar la pregunta, para que, más o menos, la vayan armando para después, este, chicos, ahí está Arturo, él está también con el tema de Zeus Sport, no he podido ir a recoger ahí unos calentadores, pero ya, este, mañana me estoy dando un tiempo, Zeus Sport personaliza tu estilo, está haciendo mascarillas y calentadores personalizados, y sobre todo, para varón y mujer, no hay problema, este, de distinción de sexos, ni de edades, ¿ah? el 918-177-402, Zeus Sport, de mi hermano, Arturo Collazos, también jugador, y también lo he visto, hay una foto, le han tomado un buen perfil, él no es muy fotogénico, pero lo he visto ahí, en, 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 está viniendo, mañana tiene clases, si no me equivoco, no, si está viniendo, oiga, está puntual, está un poco, también él viene de, de una lesión, a pelotero, también el hombre, juega su, su pichán, juega su, su campeonato, está bien el equipo de Real Valle, este, son la dupla, la dupla de oro, dice, con Calina, les, les aviso, el, el dúo ahí, ¿cómo se llama? este, bueno, conversiones Hulper, les cuento chicos, este, en este tema de dos aspeciadores, Hulper Sport, que es la marca deportiva, que va a vestir ya, a todo el equipo de JV Sport, ¿no? ya los van a ir conociendo poco a poco, y, este, bueno, por un tema de, de evitar, este, malos comentarios por la cuarentena, es que, bueno, salgo solo viendo el programa, todo, pero es todo un grupo que trabaja conmigo, ellos son confeccionistas, pero su central está en Cajamarca, y si ahorita entran al Facebook, a Confecciones Hulper, están transmitiendo el programa para la gente de Cajamarca, un saludo para la gente de Cajamarca también, y al doctor Tony Mesones, un gran amigo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Salas, ahí en Lambayeque, también están transmitiendo el programa, este, ahí en Lambayeque, hay el ofrecimiento ahí de, de ir también, hacen campeonatos, me estaban comentando, pero bueno, ahorita hay que esperar como todos, pues que se, mejore la situación, ¿no? para poder viajar por allá, a, a un amigo creo de ustedes también, a un amigo de todos, Jeffrey Chipa, de Copa Azul, justo acá me han mandado ya, se viene la final, este, de la Copa Azul femenina, esta semana quieren hacer una súper transmisión, ahí me han estado comentando, y bueno, vamos a ver cómo sale, esta semana, entre los equipos de Sport, al Uni de Ica, y el Racing, de acá de Lima, la Copa Azul virtual femenina, llega a su, a su fin, esta semana, y también un saludo, para los amigos de la Academia, R17, que personalmente, eso es lo bonito del fútbol, y creo que a ustedes también es pasar esto, ¿no? La Academia R17, me manda saludos, por el mes de aniversario, todo, no los conozco personalmente, pero se toman el tiempo de, de mandar el saludo, y sé que mañana, mañana se están jugando la final de la Libertadores Kids, ¿no? de Ua Riaga, están jugándose la final con el equipo de Nueva Generación, mañana a las 8 de la noche, hice la transmisión, en vivo, ¿no? El equipo de R17, todos estos equipos son un compañero de ustedes, ¿no? Han jugado a favor, y han jugado en contra también, muchachos, ¿no? Bueno, sí, siempre en el fútbol hay una relación, ¿no? A veces, este, encuentras a personas que no veías de años, y lo encuentras nuevamente en un partido, yo no soy mucho de jugar, este, ¿cómo se llama? Por acá cerca, pero sí, 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 encuentro a bastantes conocidos que no veo de años, y es bonito porque creas amistad, el fútbol te da amistad, pues, ¿no? Que es, que es lo, lo principal. Amistades, conocidos, todo eso. Exacto, eso, eso es lo bonito, ¿no? Y a veces, este, como, no me dejarán mentir, este, yo estaba cubriendo, bueno, la Copa Azul, estaba cubriendo ahí varios campeonatos, estaba viendo también el tema de CJ Kicks, ahí de mi hermano César Montesinos, que le mando un saludo también a mí, a ustedes, y a veces tú ves gente que en algún momento juega en contra, y hay momentos que están con la misma camiseta, ¿no? Más a lo bonito del tema del fútbol, ¿no? Este, bien, termino, termino con esto. Eso es lo bonito del fútbol, ¿no? A ver, un segundito, ahí está, sí, ahorita vamos a pasar, este, algunos, algunos, este, enlaces, este, y para terminar, este, mi hermano Gustavo Cerrón, actor de, de televisión, estuvo con el papel hecha calón, hace tiempo, de Urpi Films, él también un saludo, ya está también activándose con el tema de las clases de actuación, este, vía Zoom, ¿no? Lo pueden ubicar al 941-434-114, o en su oficina de Paseo de la República, 4351 Miraflores. Y también, eh, a nuestros amigos de Creaciones Nanchi, me han mandado esto de acá, mira, ahí, para el frío me han dicho, este, Creaciones Nanchi, también, una empresa que está empezando, ahora por la cuarentena, y también a futuro, diferentes colores, me han mandado acá, todo lo que es, eh, bufandas infinitas, se llama, yo también, me sorprendí con ese nombre, bufandas infinitas con lana antialérgica, te quedas a crochet por manos peruanas, ¿ok? El 983-235-552, 983-235-552, número, cualquier, este, prenda que desean a crochet, ahí lo pueden comentar, y bueno, también a mi amiga, en espíritu de manos triunfadoras, que hacen actualmente clases virtuales, eh, vía Zoom, ¿no? para la gente, ese aprecio es muy módico, sé que está, para la gente que desea, eh, aprender algo manual, ¿no? Sé que hacen, este, diutería, diferentes cosas, ¿no? Entonces, y también invitar a la gente, eh, también invitar a la gente que tenga un nuevo negocio, que desee, este, mande nomás, a, a ver, con su permiso, un ratitito chicos, voy a poner, ahí está el número, a ver, a ver, a ver, a ver, el, bueno, ahora, ahora les voy a poner el número, este, el número, 918-636-599, 918-636-599, que es de JB Spore, es mi número personal, este, me escriben, me mandan por WhatsApp, si gustan, hola, ¿qué tal? Soy tal persona, eh, y yo les paso unos programas, eh, como una forma de, de apoyarlos, este, y de apoyarnos entre peruanos, les paso su SPOC, lo que ven, en todo, porque creo, eh, no estoy en contra de, bueno, mejor dicho, sí estoy en contra de algunas normas que se están dando, pero, creo que ahorita, para que el Perú progrese, tenemos que apoyarnos entre peruanos, ese es el, el mejor mensaje que me ha dejado ahorita, a mí la cuarentena, ¿no? Y bien, este, algún, algún, este, sponsor, algún auspiciador que quieran nombrar, antes de pasar a las preguntas, muchachos. Ángel, Ángel, los sponsors. A ver, Ángel, el hombre, ahí está en pantalla, mi hermano. No, sponsor tenemos muchos, ¿no? Este, muchos, este, así como tú mencionas, son varios amigos que, que por la cuarentena están ahorita, este, se están reinventando, muchas veces están retomando sus negocios que, que antes estaban participando, ¿no? Ahorita, en la, no tengo muchos, este, en la mente, me acuerdo de mi amigo John Kenny con Urban Club, sus polos son buenos, este, después de Restaurante Andréita, de mi amigo Elvis también, este, buen menú, te lo lleva a tu casa, es un excelente delivery y un excelente producto. Después de mi amigo Curita también, este, vende sus anticuchos, este, buenos también, muy, muy solicitados, ahora acá por, creo que él reparte en todas las cosas del Urigancho, ¿no? Y muy recomendado de mi amigo Jaco también, vende unos pollos bróster buenazos, este, recomendado también, o no tengo su número, pero, por, por este, en nuestro, en nuestras transmisiones siempre estamos brindando, este, los números, ¿no? Ahorita no los tengo a la mano, simplemente los estoy mencionando porque los recuerdo, y, básicamente, esos son nuestros oficiadores, ¿no? Este, Cambalache también, tenemos a Cambalache, a la Sacra, después, este, también, otros, este, o mi, J.C. de mi amigo Jeffrey, ¿no? Este, un buen, este, te arregla todo tipo de, de inconvenientes que tengas en tu hogar, gaspitería, este, fumigación, infinidad de, de actividades que realiza él, ¿no? Este, que también está, este, se ha reinventado, por decirse así, ¿no? Este, también la marca de sport, también en el tema de calentadores, ¿no? Compresores, todo para practicar deporte, también, este, pueden contactarse conmigo. Básicamente, eso es, este, lo poco que puedo recordar, ¿no? Tenemos bastantes amigos que, la intención es ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a que puedan, este, puedan vender, puedan hacer negocio, porque ahorita, en estos tiempos, este, uno tiene que ver la forma de que, de sobrellevar esto, ¿no? Este, también, este, a, a Sandra, ¿no? Que vende, uno hace unas faltas buenazas, que te las lleva a tu casa, que lamentablemente no tengo sus números a la mano, pero sí los menciono, ¿no? Y, bueno, este, Orlando, el, el barbero también, ¿no? Y, de repente hay muchos más que ahorita no, no, no los recuerdo, pero son bastantes, de repente en el programa también nosotros cuando los mencionamos, nos tomamos un buen tiempo, así como tú, para comentar de ellos, para hablar de ellos, ¿no? Pero básicamente son ellos los que, ahorita los tengo presentes, ¿no? Me recuerdo. Listo. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a Alan Huatuco, él siempre manda saludos, está atento a todos los programas, ayer también lo vi, estuve en transmisión en su programa, muchachos, y, bueno, seguidor del programa que tenemos lunes, miércoles y viernes de Real Valle TV, y también de Domingo Deportivo, él es del Club Deportivo Los Rubís de San Juan del Urigancho, ¿no? De repente ustedes, bueno, temas deportivos los conocen más, y ahí ellos están prestos también a cuando ya se mejore un poquito todo esto, este, de repente, ¿no? Hay unos partidos amistosos, etcétera. Ustedes también tienen su academia deportiva, ¿cierto? Bueno, me comenté, escuchaba que antes que ahorita por el tema de, de, de todo lo que es la cuarentena, un poquito se ha pospuesto, pero ustedes también tienen su academia, aprovechen también para promocionarla, Luigi. Sí, tenemos una, es una escuela formativa, es formativo, es este, se llama escuela formativa AMC, ¿no? Trabajamos con niños desde los tres años hasta los dieciséis años, y, bueno, estamos acá ubicados en San Juan del Urigancho, ¿no? Y es, bueno, es una buena, buena alternativa, ahora no estamos entrenando, lógico, y no entrenaremos tampoco hasta que este, estemos libres de todo este virus, ¿no? Hasta que salga una vacuna, tal vez, porque poner a los niños también es un poco más complicado, no comparto que, que así abran las actividades deportivas, abran las escuelas, y, bueno, pero ya es, depende de cada persona, pues, ¿no? O sea, ahora no vamos a trabajar hasta que tal vez salga una vacuna y todo eso, pero igual se les invita, en la página ponemos contenidos, este, seguidos para que, y entrenamientos a veces para que puedan, este, aplicarlo con sus hijos, sus niños, ¿no? Listo, Academia Formativa AMC, ¿sí? Está, está bien, ¿no? AMC, Escuela Formativa. Escuela Formativa, muy bien, este, te quería hacer este, bueno, quería hacer justamente una cápita ahí, y, claro, esto de, de la cuarentena, creo, creo a mi parecer que a los que más ha afectado es a los niños, ¿no? Porque les ha cortado, bueno, ahorita ya son tres meses, que de repente puede ser todo el 2020, ¿no? Yo soy padre de familia y así me digan, mañana, ¿sabes qué? Ya está la vacuna, pueden salir, yo prefiero darle si quiero un mes más de cuarentena a mis hijos ahí, porque es un poquito complicado ese tema, ¿no? Entonces, también, claro, es valedero, como tú dices, Luigi, por el tema de salvaguardar, salvaguardar un poquito, este, la salud de los pequeños, ¿no? Porque es difícil. sí, es un poquito complicado. No, y aparte, este, bueno, a veces salen tantas cosas en los medios que uno ya también no sabe qué creer sobre el tema de la cuarentena, si es verdad, si es verdad, por aquí, por ahí, entonces es difícil ese tema. Y bien, antes de mandarle la pregunta del público, tenemos un par de preguntitas muy interesantes, vamos a entrar un poquito al tema del bloque internacional, ¿ok? poco a poco vamos a ir agregando, ya les invito a los emprendedores, desde la otra semana vamos a agregar, al final del programa voy a agregar un momento de lo que es el bloque emprendedor, donde voy a nombrar, ya habiendo terminado un poquito la entrevista, todos los personas que tengan su nuevo negocio, que estén impulsando negocio para darle su momento, ¿no? Con su foto, su nombre, su teléfono, y a qué se están dedicando, ¿no? Como para apoyarnos. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito al tema internacional, a medida que empiece la Liga 1, ya entraremos también a conversar con los invitados sobre nuestro fútbol peruano, ¿no? Tenemos la primera noticia que fue, la despedida, que ya no es despedida, porque ojalá Dios quiera, lo tomen en cuenta para el repechaje de Claudio Pizarro, ¿no? Ustedes, bueno, hemos tocado un poco el tema de Sport Evolution, pero también ustedes son futbolistas, ¿no? Tenemos un jugador que creo que la mitad del país lo apoya y creo que la otra mitad no, ¿no? Por lo que de repente no pudo o dejó de hacer con la selección, pero fuera de eso, a mi parecer creo que es uno de los mejores jugadores y más ganadores que ha tenido en la historia del Perú, del fútbol peruano, y se viene el retiro, ¿no? 41 años, ya dijo, me retiro, y la gente ahí en Bremen dice, no, Pizarriña no se puede retirar así, le van a preparar algo interesante, ¿qué opinas tú de este Ángel y después hasta Luigi sobre el tema de Claudio Pizarro? Bueno, bueno, Javier, yo creo que Claudio Pizarro es un excelente jugador, ¿no? Este, jugar tantos años en Europa, pues, súper complicado por el nivel que tiene, y por la edad que tiene también para aguantar esta edad, es porque se ha preparado bien, ha sido un profesional, muy aparte de cómo la he podido ir en la selección, yo creo que es un profesional, ha logrado muchas cosas en el extranjero, de repente, de repente le faltó jugar el Mundial, ¿no? Pero esos son temas estrictamente del entrenador, como se dice, ¿no? De repente uno como futbolista lo puede entender más que como un hincha, ¿no? Es un poquito más, hay otros temas ya que se tratan, ¿no? Internamente, y yo creo para mí es, este, es una pena para que se retire, ¿no? Porque por todo lo que ha podido dar, de repente le ha abierto la puerta a muchos peruanos, porque a través de él, de su rendimiento, este, ya los, los, los equipos europeos ya empiezan a ver a los futbolistas peruanos, ¿no? Y él ha abierto las puertas, creo que a partir de él, de que se fue al Alemania, y al Bremen, este, empezaron a salir más futbolistas, después, este, Pablo Guerrero, este, Jefferson Parfán, ¿no? Y, y ha sido un, como decir, que ha abierto la puerta esa, para que otros futbolistas puedan, puedan salir al exterior. Para mí, es, es una pena, porque, hoy, este, ya no, este, no, es uno de los más ganadores, como tú lo dijiste, y, y se va, de repente, de una manera como no, no, uno no espera, ¿no? Uno como futbolista espera retirarse de, de otra forma, eh, de repente, con, ahora que no hay ni, ni público en los, en los estadios, este, poquito, poquito complicada esa, esa despedida, seguramente, este, por lo que lo quieren allá, lo, lo aprecian mucho, lo reconocen, seguramente, ya más adelante, le van a hacer un partido de despedida, ¿no? Yo, este, yo creo eso. Listo, Luis, ¿y tú qué opinas? Bueno, también, no creo que, el tema Claudio Pizarra es un tema, para mí, sin discusión, no es un, gran jugador, un gran profesional, he podido verlo entrenar, me parece un, una persona que se dedica al 100%, es por eso que, que también, este, ha durado tanto, en nivel europeo, que pocos jugadores, peruanos lo hacen, ¿no? Y pocos, igual, de cualquier país, no duran tanto tiempo en Europa, él es, prácticamente, un ídolo allá en, en Alemania, y, lamentablemente, en el Perú, no valoramos eso, ¿no? O sea, se vaya bien, o vaya en la selección, en el fútbol juegan, no solamente uno, juegan once, ¿no? O sea, por eso se ve ahora, en esta selección, que todos están parejos, y hay resultados, de repente, en su tiempo de Claudio, no hubo, tan buenos resultados, no hubo tanto, compañerismo, tal vez, distintas situaciones, ¿no? Que no es causa, o razón por cual juzgarlo, ¿no? Para mí es una pena que se retire, este, me parece que es un gran jugador, un crack, ¿no? Y a nivel internacional, lo respetan mucho, lástima, bacana, le dan el respeto, la importancia que se merece, ¿no? Claro, exacto, y sobre todo, bueno, este, yo, eh, tenía fe de verlo, en su partido de despedida, en Perú, con la Blanquiazul, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, yo me imagino, pues también, ¿no? Él ya tiene su familia, su vida formada, ya creo que, hace tiempo conversábamos con un amigo, y también que se dedica al tema deportivo, y decía, quizá no viene a acabar su carrera, Alianza, decía, pero es difícil, ¿no? Porque, obviamente, pues, venirse a él es traer a toda su familia, ¿no? Porque es todo un año de, de carrera que va a estar acá, y no creo que sus hijos, porque están en el colegio, estudiando allá, van a dejar todo, todo una vida en Alemania, para venir a Perú nuevamente, ¿no? Ya él tiene su vida formada, y, bueno, gracias a Dios, ayer, ayer le meten seis, a uno, al Colonia, justamente a su ex equipo de Pizarro, le entró en los últimos minutos, y, se salvan del descenso, y ahora tiene dos partidos más, que me imagino que lo van a hacer jugar, ¿ah? El repechaje, el contrario, el próximo equipo no es tan fuerte, entre comillas, ¿no? Porque no hay equipo fuerte, imagino que le van a dar más oportunidades, ¿no? Y el otro termite el tema de Liverpool, este, ahí había una controversia, justo para los amigos que están ahí conectados, y Liverpool se corona campeón de la Premier League, justo comentábamos ese día, ¿no? ¿Cómo será a futuro este año los que lleguen a lograr el campeonato y ir a correr a las tribunas o algo y verlo vacío, ¿no? Pero bueno, Liverpool campeón de la Premier League por la primera vez en su historia, y mucha gente decía, ¿pero por qué? Si el Liverpool es un equipo copero allá en Inglaterra, y es el tema de que justamente la Premier League en el, en lo que estamos ahora, el formato actual, empieza de la temporada 92-93, entonces, en esa época hasta hoy, más de 30 años, pues el Liverpool no había ganado, ¿no? Pero ahora pues, con Salah, con Mané, con todo el equipazo que tiene, pues se lo han llevado, y lo más chistoso, o anecdótico, es que ya le sacó 23 puntos de diferencia al segundo lugar, y todavía faltan jugar 21 puntos, dicen, Entonces, un ejemplo, el Liverpool, ¿no? ¿Qué te parece el tema del campeonato de Liverpool, y lo que van a ser los campeonatos este año, así, bueno, sin público, empezamos por Luis, y ahora. Bueno, esta pandemia ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que a un futbolista, personalmente, lo que te motiva es jugar con público, sentir esa presión, esa, esa hinchada en contra, que es algo que te hace sentir una adrenalina, ¿no? De todas formas, un campeonato logrado, imagino que, que es una alegría, después de tantos años, lógico que es diferente, porque no hay, no hay gente, no hay con quien celebrar, con tu público, pero bueno, no es bien merecida, porque el Liverpool es un gran equipo, este, finalista en Champions League, se lo, se lo merece, ¿no? A mí me parece que, que siempre todo esfuerzo, todo, todo, todo equipo que, que se esfuerza, ver los resultados al final, y, y es digno de aplaudir, pues, ¿no? Sea las circunstancias que sean, han campeonado, y ya, ya vendrán tiempos mejores para celebrar, igual, creo que todos estamos, ahora, en estos tiempos, ¿no? Que no, no podemos vivir el fútbol como lo desearíamos. Claro, exacto, justo ahí, el comentario de Alian Guatuco, también, ¿no? Un gran jugador, Claudio Pizarro, nos comentaba, ¿no? Y una verdad, que él, desde que se va a Europa, no sale de Europa, ¿no? No vino a Sudamérica, ya se quedó ahí. Entonces, este, claro, el Liverpool, un campañón se metió este año, pero bueno, como tú dices, la pandemia está pasando factura, ¿no? Y hemos visto, yo he estado viendo un poco el tema del fútbol, porque, la verdad, pues, tenemos tiempo, porque nos sobra ahora un poquito, ¿no? Entonces, este, he visto, pues, regresa Ronaldo, Cristiano Ronaldo, falla un penal, ¿no? Este, un entrenamiento, y lo hicieron viral en las redes sociales, ¿no? Este, en un entrenamiento, sale ahí una pelota alta, y Forlán la manda, pero fuera de la cancha de entrenamiento, ¿no? O sea, se ve lo que, ah, este, perdón, ¿no? La manda afuera, este, esas cositas, este, entrando ya con, nuevamente con el tema de, de Sport Evolution, eh, claro, la, la parte física, el biotipo, este, la respiración, las lesiones, todo eso se puede manejar, pues, obviamente, con ejercicios, incluso, ¿no? Hasta virtualmente algunos lo están haciendo, ¿no? Pero el tema deportivo, ustedes que han sido futbolistas, se son futbolistas, este, el tema deportivo, ¿se puede manejar también así virtualmente o es un tema de práctica? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, en el tema deportivo yo creo que es un poquito más complicado hacerlo virtual, ¿no? también yo no compartía lo de los entrenamientos virtuales de fútbol, porque para mí es un poco complicado, no, no lo compartía, pero en el tema de, de, bueno, nosotros lo manejamos, tratamos de manejar específicamente cuando la persona viene para fútbol, este, en base a nuestro, mucha o poca experiencia que tenemos, sabemos qué es lo que se necesita a un nivel profesional, ¿no? Y eso yo creo que tratamos de, de plasmar a los chicos, ¿no? Porque algunos piensan que porque juegan en su bar y todo juegan bien, o lo alaban en su bar y todo, y no es así, ¿no? Porque el nivel, cuando tú estás a un nivel profesional es donde abres los ojos realmente, ¿no? Y es ahí donde tienes que, que cómo se llama, que dar la talla, pues como se dice, ¿no? Ahí se ve para qué estás hecho, y bueno, este, hay muchas personas que creen, piensan mal, no piensan que porque juegan bien, se sienten buen jugador, ha pasado, aquí han venido chicos que creen que ya lo son todos, y, y no es así tampoco, ¿no? Hay que también, este, apoyar a los chicos desde nosotros, desde nuestro punto, de nuestro estado, con la experiencia que tenemos, tal vez, este, abrirle los ojos, hablarles, darle información en qué se diferencia un partido de profesional a un partido de repente en tu barrio, ¿no? Es muy diferente, o sea, nosotros tratamos de apoyarle en todo aspecto, ¿no? Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de jugar fútbol profesional, y bueno, este, sabemos, aparte de ser profesores, de estudiar para lo que es preparación física, alto rendimiento, también tenemos ese plus de, de darles a ellos lo que realmente se necesita, o lo que se, se va a servir para un partido en el tema de deporte, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros buscamos, darle lo mejor a cada, a cada chico, a cada persona, para que realmente en un partido donde, donde se ven los resultados, de, de todo, y, y el entrenamiento sea real de acuerdo a su competencia, exacto, y, y siempre, creo que mientras duera la pandemia, va a ser un tema difícil, eso, pues, de las clases, ¿no? No solamente las clases deportivas, no es lo mismo el tema presencial, ¿no? Ni siquiera en el tema funcional, no solamente en fútbol, o en cualquier deporte, sino en un tema funcional, yo creo que es diferente entrenar, este, con alguien que te exige al lado, a verlo por una pantalla. Exacto, eso sí, este, bien, eh, vamos a ir, este, vamos a hacer el primer sorteo, ¿les parece, chicos? Estamos con, una hora diecisiete, así como jugando, ¿ah? Un saludo, y la gente no se va, y más bien siguen subiendo los comentarios, un saludo para toda la gente que se conecta, eh, bien, el tema, yo este, me han pasado ya acá en el celular, hay una aplicación donde han subido todos los nombres de todas las personas que han comentado, ¿ok? Vamos a empezar con el, con una beca, eh, de la escuela FACJ, ¿no? Para adultos, ellos están haciendo el trabajo vía Zoom, eh, de César Montesinos, justo un saludo para la gente de, de FACJ, ellos nos han, eh, donado gentilmente una beca para que la persona que desee, y, y, bueno, y gane, este, se comunica con ellos, les mandan los enlaces, y puede hacer este, el trabajo, eh, bueno, físico, creo que estos están trabajando tres veces a la semana, eh, vía Zoom, ¿ok? vamos a empezar con, con esta, con el tema de la beca, ¿sí? De los Montesinos, de Céter, le mando un saludo también, ahí lo he visto conectado hace rato a César, a Whitler también, eh, acá hemos puesto, ahí está, acá hemos puesto todos los nombres, ya, acá están toditos los nombres que han comentado, no se preocupen, hay como, cincuenta y ocho, ya, algo rápido, y el sorteo va a ser bien sencillo, acá está, sortear el primer nombre, ahí está, qué bonito la bolsita, así la del todo Chapatín, ¿no? Y ahí va a salir, el ganador es, Marlon González, ¿ok? Marlon González, ha estado ahí, ¿lo conocen o conocen ustedes? Yo sí lo conozco, es un amigo. Ahí, 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 muy bien, ahí está Marlon González, no es necesario que pongas en la página, aquí estoy, y la gente ha visto, este, lo que vamos a hacer acá, rápidamente, lo voy a compartir, Marlon González, lo vamos a mandar al Facebook, ya, y en, mientras seguimos con la entrevista, acá está, va a salir este, ya en el Facebook va a salir el, el nombre, ¿ok? El nombre y el premio de Marlon González, así rápidamente, ¿ya? Vamos a ver acá, listo, publicando, y hace público, ahorita en Facebook va a salir, Marlon González, el primer ganador de la beca de nuestros amigos de FASEJ, escuela de, para adultos, de nuestro amigo César Montesinos, entonces, no hay problema, igual, terminando la, el programa, yo voy a hacer todo el compendio de los ganadores, etcétera, ¿ok? Bien, sigan comentando, porque, vamos a ir agregando, acá vamos a poner, sortear, otro, ahí está Marlon González, vamos a hacer otro sorteo, ¿ya? y vamos a ir agregando nuevos nombres, para los sorteos que se vienen, como lo que son productos NOW, las mascarillas, y también, este, una sorpresa que, que tengo de parte de ustedes también, eso lo vamos a guardar para el final del programa, ¿sí? ¿Está bien? Dale, dale. Arturito, otra cosita, ese sorteo, dice. Yo también. Bien, vamos a poner, ¿Tu pregunta de Arturo, verdad? Sí, sí, acá lo voy a poner, este, mi hermano Arturo, ahí va la pregunta, le hicimos el cherry también, no te preocupes, mi hermano, de las, de, de lo que es Zeus, Zeus Sport, eso me parece, acá, acá mientras voy buscando, mucha gente los conoce, acá está, acá está, mucha gente los conoce, porque, comentarios un montón hay, este, eso es lo bonito de, que nos ha dejado la cuarentena, ¿no? Que mucha gente se ha vuelto emprendedora, en nuevos negocios, y eso, lo interesante es que una vez que se normalice, todos sigan esos negocios, ¿no? Porque es, claro, espectacular, ahí está, saludos al profe Ángel y Luigi, lo mejor, Ask for Evolution, recomendadísimo, grandes profesionales, mañana tengo clases, recuerdo clases, este no era, acá está, bueno, pero era el tema de, de una, sí, sí me acuerdo, es este, la diferencia entre un desgarro, y una contractura, ahí está, a ver, mándenle, ¿quién le va a responder, muchachos, de los, yo, yo, si deseo, está bien, ya, responde, un desgarro, este, como bien suena un desgarro, es una rotura fibrilar, ¿no? Que puede ser de diferentes dimensiones, este, hay por, por milímetros, y de acuerdo a la dimensión, es el tiempo de, duración, de curación, y una contractura solamente es, que el músculo se te endurece, es como la sensación de un calambre, sientes que el músculo se pone duro, pero se queda ahí, o sea, el calambre te pasa, en cambio la contractura se queda ahí, sientes una bola, es como una bola, hay que hablarlo en el sentido para que la gente entienda, es como una bola, se queda ahí, sientes pesadez y todo, que la, bueno, la, la curación, el tratamiento de una contractura es mucho más fácil, ¿no? Tienes que, no parar, puedes hacer ejercicios, distintos ejercicios, de adaptación, pero siempre, masajear esa zona, ponerle calor, porque, en la contractura es donde falta un poquito de sangre, y al, al darle este calor, va a aumentar el fluido, y va a aliviar a la contractura, a desvanecerse, pues, ¿no? Igual, una, una, igual que la lumbar, que es una contractura en la zona lumbar, ¿no? O sea, es, es parecido, el dolor viene, te incomoda, pero el desgarro es un poquito más fuerte, no, es una rotura de fibras, puede ser por un mal esfuerzo, o un mal calentamiento, tal vez, o una mala patada, pateas aire, y ya el tiempo de recuperación, si es un poquito más largo, ¿no? mucho, 21 días, pero puedes entrenar a partir del tercer, cuarto día, no hay problema, hay que saber nomás cómo manejar esa, esa lesión. Listo, ahí está mi hermano Arturo, la pregunta interesante, ahí, este, Sí, buena pregunta, porque muchos me responden. Sí, exacto, hay un saludo también de Anderson Murayari, también, también conocido ustedes, ¿cierto? Anderson Murayari, ahí siguen los saludos, seguimos ahí. Bien, este, ok, vamos al segundo sorteo, y agregué a las personas que se han conectado, ahorita, Enrique Zárate, Luisito Campo Verde, un saludo a mi hermano Luisito, Arturo. Luisito se conectan las sorteas, no más. No, por eso, por eso le estamos haciendo en diferentes momentos. No, nosotros, te cuento una anécdota ahí, con el permiso de la gente de Real Valle, nosotros en los programas que tenemos los lunes, miércoles y viernes, de repente lo han visto también muchachos, este, claro, empezamos con una cantidad de gente, va subiendo, pero ya saben, ya saben, aquí eres el sorteo, y mágicamente, en los últimos 20 minutos del programa, se dispara la gente, y empiezan a, todo el mundo, entonces, yo dije, ah, acá no, yo voy a hacerlo así, y si se han dado cuenta, estamos manteniendo el nivel de la gente, estamos subiendo, bajando, pero no bajamos de ahí. y agregué a los que se han entrado, también a Anderson, a Kiara, Luisito, este, Meco Segarra, Américo Segarra, también un amigo de Zárate, Enrique Zárate, todos estamos acá, segundo sorteo, vamos con el, que sorteé el chullo, dice, vamos con un paquete, balance, balance, acá, ahí está, no voy a leer todo, porque nos vamos una hora más de programa, entonces, now balance, esta aguita, viene en paquete de 15, 15, 15 botellas, de 625 en una, en un paquete, ya, va el, va el sorteo del paquete completo, las personas que, que salen ganadoras, no hay problema, yo, este, coordinamos por la página, mañana vamos a estar entregando los premios, aprovechando, este, que es lunes, para empezar con fuerza, ok, ahí va, sortear otro, está el sorteito, ahí está, a ver, ahí está, Luisito, seguro ganadoras, Joel, Joel Guacha, ahí está, se ve, ¿no? Ya. Sí, Joel Guacha, lo voy a compartir ahí en la página, Joel Guacha, es, este, presidente de, de Real Valle, justo, un saludo, a mi hermano, a mi hermano, Joel, que lo dé, ojalá este, no, le voy a pedir más bien que venga a recogerlo, porque, está un poquito lejos para llevarlo, este, bien, a ver, a ver, ahí está, eh, vamos a poner este, amigos, ojo, dice Anderson, que yo muy aparte de los regalos, estoy atento a las cosas buenas que ustedes nos enseñan, y muy agradecido con su gentileza, y darse el tiempo de ayudar a muchas personas, ya me daré el tiempo, ya, no ha ido a Anderson todavía por ahí, e invitarlo para que vaya a Sport Evolution, ¿ah? ¿Está cerca también Anderson? ¿No? Ángel, ahí está, Ángel, soltea los libros, dice, ¿ve yo te dije? Parece el estudio abogado, todos los libros, saluda Kalin ahí, el abogado, voy a seguir acá, subiendo las personas que se están conectando, para que no digan, no, no me han puesto, eh, bien, vamos pasando, este, un poquito ya, casi le parece que falta es parte final, ¿no? Vamos a cerrar después de todas maneras con la despedida, y los, y los demás sorteos, no se preocupen mientras voy poniendo los demás nombres, este, hagan una invitación, a ese Sport Evolution, para que la gente, no sé, el horario, ¿cómo se llama? Ángel, este, o Luis, ¿no? El tema del horario, los teléfonos, la, el fanpage, todo, displayese para que la gente lo pueda contactar y entre, porque creo que ha sido hoy día, un programa donde, la gente, creo que ya conoce ahora lo que es a Sport Evolution, ahí está Ángel, las cámaras son tuyas, ¿no? Sí, bueno, sí, invitarlos pues a todos a Sport Evolution, nosotros estamos, este, atendiendo desde las seis de la mañana, hasta las diez de la noche, porque ahora ya se ha ampliado un poquito, un poquito el tema de los, del toque de queda, ¿no? Este, invitarlos a todos, acá no, no, no necesariamente tiene, se necesita algún requisito para participar, este, todas las edades, desde los siete, seis, siete añitos, a los chicos también, ¿no? Este, y a los más grandecitos, a las señoras, a la, a los jóvenes, adolescentes, todos están invitados, a participar con nosotros, este, lo único que necesitan es tener, este, disposición y un poquito de ganas de entrenar, ¿no? Acá no se van a aburrir, se van a divertir, porque cada entrenamiento, cada clase es diferente, ¿no? Este, como comentamos también, le ayudamos en sus, en su alimentación, en su cambio, en su estilo de vida, un poquito también el tema de su, control de medidas, ¿no? Si es que desean bajar de peso, algunos también vienen porque, de repente son muy delgados, necesitan incrementar su masa muscular, nosotros estamos acá, este, como mencionamos, cumpliendo todas las medidas de seguridad, ¿no? El, el entrenamiento es personalizado, o sea, básicamente, dos personas, uno entrena con mi hermano, otro entrena conmigo, este, el entrenamiento promedio es entre una hora, hora y media, ¿no? Por lo general, la mayoría de personas que viene, este, a la hora, ya está cansado, por lo general, porque el trabajo es intenso, en comparación con gimnasio, en gimnasio tú haces trabajo de musculación, y te da un tiempo para respirar, conversar, en cambio acá, no, acá hacemos un trabajo, un tiempo de recuperación mínimo, y intenso, este, te metemos otro trabajo, ¿no? Entonces, este, la idea es, más que, más que, más que el tiempo de trabajo, es una calidad de trabajo, ¿no? que, que te ayude a mejorar. Este, básicamente, la invitación para todos ustedes, el número es el, 993-977-966, este, también que nos sigan, En, en el fanpage, como tú mencionas, a Sport Evolution, y también estamos con el programa los días sábados, este, básicamente, el programa se, se trata de invitar a personas, este, no necesariamente, con, o necesariamente afines al, al deporte, ¿no? De repente, las personas buscan una nutricionista, que las pueda asesorar, y de repente, no, no tienen, entonces, nosotros invitamos a una persona, para que ellos, a través de sus preguntas, puedan, este, resolver algunas dudas, ¿no? También la, este, señorita Mari, de Fisio Vida, Charito, este, las licenciadas, ellas también, ¿no? En tema de lesiones, ellas también resuelven sus dudas, y, y poco a poco, vamos a ir, tratando, invitando más, más amigos, más, más conocidos, este, que trabajan con nosotros también, para que pueda resolver sus, sus inquietudes, ¿no? Básicamente, este, el programa que tenemos, es básicamente eso, ¿no? Este, tratar de ayudar a las personas, que, que se identifican con, con Espor Evolution, y que quieran cambiar su estilo de vida, porque, eso básicamente buscamos, ¿no? Crear nuevos hábitos, hábitos saludables, para que puedan, este, desarrollarse, tanto físicamente, como también, este, psicológicamente, porque el deporte te, te ayuda, ¿no? Te ayuda a librarte un poquito del estrés, de la carga, a veces, de estar en casa, mucho tiempo, del trabajo, entonces, eso buscamos, ¿no? Que la persona que, que participa acá con nosotros, también, este, se relaje completamente, ¿no? A veces, este, muchos, este, después del entrenamiento, ya, se van a su casa a descansar, relajados, ¿no? Y buscan eso, básicamente, no solo, este, bajar de peso, ¿no? Sino también buscan el relajo, que es muy importante, también, para, para la salud de, de las personas, ¿no? Claro, a ver, un ratito, listo, disculpe ahí, Luigi, este, bien, un saludo, también, este, a Jeffrey Chippa, hemos comentado ya, del tema de la Copa Azul, ¿no? Un saludo a Jeffrey, un saludo, a, 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 haciendo un pedido ahí, que sortee en una beca, dice ahí, vamos a tener una sorpresita, y también, este, para mi hermano Anderson Murayari, que me está hablando, acá por interno, acá tengo a nuestro lado la otra máquina, este, está donando un chalequito, ¿ok? Así que no hay problema, yo al ganador, ahora lo, mañana yo voy a paso, recojo el chaleco, y se lo estoy llevando, mañana es día de, de entrega de premio, ¿ya? Este, antes de, seguir con, con los sorteos, este muchacho, les quería hacer una consulta, hay una, se está hablando mucho del tema, bueno, yo, este, no soy de, de hacer mucho ejercicio, por el tema de que, bueno, yo, este, trabajo en el tema del baile, como les comenté, y el baile, pues, también te genera un trabajo físico, pues, ¿no? Igual que, que el deporte, pues, ¿no? Pero, este, hay mucho, mucha gente está a favor, y mucha gente está en contra, de hacer ejercicios con mascarillas, ¿cómo ven ese tema ustedes? Porque yo, a veces en la mañana salgo, veo vecinos que están corriendo, sin mascarilla, y me parece también dable, porque, claro, a esa hora no se les cruza, pero, ni el perrito de la vecina, ¿no? Entonces, están corriendo, están haciendo su ejercicio, están oxigenándose, pero más allá de otros vecinos que sí están con la mascarilla. ¿Cómo ven ese tema del trabajo con mascarillas, Luigi? Bueno, nosotros, este, como trabajamos personal y personal, este, y bueno, también a las personas que corren en la calle, vemos ese tema un poquito delicado, ¿no? Ha salido un estudio que me parece bien lógico, que es que nosotros lo que botamos es dióxido, y al tener la mascarilla no hay donde botar ese dióxido de carbón, y es prácticamente lo mismo que vuelves a respirar, ¿no? O sea, este, nosotros empleamos aquí, como tenemos con todos los protocolos, tenemos alcohol, tenemos, este, la higiene necesaria, este, le damos la libertad, cada uno elige, recomendamos, al menos bajarse, en la zona de su, hasta la zona de su nariz, para que puedan entrenar, porque realmente se ahoga, hay mascarillas que no te permiten respirar, y es un poquito complicado, ¿no? Y ha salido estudios que no son muy buenos, tampoco es, tirar, entrenar con mascarilla. Claro, y aparte, ese tema es un poquito controversial, también, porque es verdad, ¿no? O sea, dicen, no, el virus está en el aire, no está en el aire, flota, no flota, y bueno, yo también estoy a favor de esto de repente, ¿no? Porque un ejemplo, tú sales cinco de la mañana, y es raro que te cruces seis de la mañana, ¿no? Entonces, incluso yo, yo estoy con esa duda, ¿no? Deberían de, de permitir que aunque sea uno por uno, aunque sea una vez a la semana puedan ir, aunque sea a respirar a la playa, ¿no? Porque el aire de la playa sería espectacular, ¿no? Muy bien, este, tenía esa duda, vamos con el otro sorteito, ¿ok? Dale, dale. Vamos, vamos, vamos con la, con el otro paquete de agüita, Balance, ¿ok? Mañana, ya sabe, este, Joel, mañana, este, vamos a coordinar porque, para punto neutral, pues, ¿no? Ni para ti, ni para mí, ¿ok? Y agregué también acá a las personas que se han estado conectando ahorita también a Anderson también, a ver, vamos a darle acá a sortear quién se lleva el otro paquete de agüita, ahí está, para que vean todo lo legal, la bolsita del doctor Chapatín, ahí está, Jeffrey, Jeffrey, ahí está, Jeffrey, lo voy a, lo voy a compartir, Jeffrey, también, mañana, este, está por, por ahí también por el bar, así que está cerca, no hay problema, ¿no? También mi hermano deportista, mil oficios de Jeffrey también, ¿no? Está bien, mi hermano, eso, eso es lo bueno, o sea, su agua, su paquete de quince botellitas, ya está bien, está bien, me dirá, me dirá, este, yo también hablaba con, con la gente en habla, le decía, este, Javier, tenemos que donar esto para el sorteo, y yo también, pensé que era una sola botellita, me dice, no, son paquetes de quince, ay, excelente, le digo, estamos bien, le digo, bien, vamos a, a hacer el sorteo, antes de pasar con, para la sorpresa, y la parte final del programa, muchachos, vamos a hacer el sorteo, este, de un chalequito, el número diez, toque fino, la marca remopa, de nuestro amigo Anderson Murayari, ok, me lo han mandado, no lo puedo compartir la foto, porque estoy en diferentes máquinas, este, de toque fino, la diez, ustedes han visto jugar a toque fino, en, en Copa Azul, en varios campeonatos, ¿cierto? Bueno, yo no, en la Copa Azul, en la Copa Azul, sí, ¿no? Habiendo algunos partidos, ahí como participamos, con Real Mariscal, ahí, ah, Real Mariscal, Podido ver un poquito, claro. Sí, yo he estado con la duda, si de verdad, toque fino el nombre, o también tocan fino cuando juegan, ¿eh? Quiero, me ha quedado esa duda. Listo, vamos con el chalequito, número diez, gracias a Anderson Murayari, también siempre, eh, lo veo en todos los programas, y es, y es bueno, ¿no? Como tú dices, este, un ejemplo, yo, este, hoy día en la mañana, temprano, he estado en un programa, que estaba compartiendo un amigo, José Luis Chacón, del Cienciano, que lo tuve la semana pasada, en el programa, sobre técnicas de fútbol en menores, y, bueno, yo no soy entrenador, no, no tengo mi academia, ¿no? Pero me parecía interesante, porque me sirve un poquito también, para aprender un poquito también, sobre, bueno, a la hora de transmitir los partidos, ¿no? Sobre técnicas, jugadas, estrategias, y, y me prendía el tema, y, muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Entonces, vamos con el chalequito número diez, de toque fino, ya yo con, con, coordino con Anderson, y se lo estoy haciendo llegar, este, al ganador, acá ya lo agregué también a Kiaria, a Wilder, a toda la gente, que se ha conectado, ahí está, el doctor Chapatín presente, me salió, creo, ando, ya, ay, 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 ya diamatos, la han tenido ahí también, creo, ¿no? Pilar, 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 ahí está, su chalequito, a ver si, si es de su talla, pues, saludos para Pilar también, colega, para que vaya a entrenar, para que vaya a entrenar, ustedes me van a decir si va a entrenar esta semana, yo mañana le llevo el chaleco, a ver si va a entrenar este, a lo voy a compartir, ¿verdad? en la página, a ver si va a entrenar a Sport Evolution, con el chalequito de nuestro hermano, Andesos Murellari, toque fino, y este, colega, también trabaja conmigo, ¿ah? ¿Cómo es, El deporte, a veces, este, te da sorpresas. Bien, este, justo acá, interesante, discúlpeme muchachos, acá está, ahí está, te corrijo amigo Javier, nosotros participamos en Domingo de Pichangas, Domingo de Pichangas, campeonato que se realizaba los domingos, ahí de, nuestro hermano, amigo César, Montesinos, en el, en el mítico Maracaná de Bayobar. Ahí está. Claro, nosotros participamos con la escuela también. Claro, en la escuela, y también en CJX, ¿no? Con los pequeños, los vi ahí. También. Transmitir varios partidos. Sino que a veces, transmitir, este, partidos de pequeños, es un poquito difícil, porque, cuando son pequeñitos, ves siete, ocho niños detrás de un balón, y no sabes a quién nombrar, ¿no? Porque todos están ahí, detrás de la pelotita, ¿no? Chiquititos, pero es bonito, es bonito. Es más complicadito. Bueno, tengo los dos paquetes, mañana estamos llevándole ahí a, a Yosley, y a Yosley, y el perrito está con hambre, ya dice, ya córtala, tengo hambre, a Zaya, el paquetito, el pulo, perdón, el teleco de nuestros amigos, el destino. Y bien, justamente, saludo ahí a Gaby, a Chiara, justamente, bueno, a mí me dio un premio por parte de, es por evolution, ¿cierto? Ángel, esto acá, para los comentarios, que varias personas estaban interesadas, ¿me puedes comentar un poquito, cuál es el premio, para el video final, este Ángel, ¿y mi hermano? Claro, así como, como te estábamos mencionando, este, vamos a sortear, este, tres clases, ¿no? Como te dije, para tres personas, este, bueno, ya este, espero que, para que también puedan, esas tres personas puedan conocer un poquito, de cómo es el entrenamiento, cómo es el proyecto, y, y de repente se animen también a participar con nosotros, ¿no? Entonces, este, como te comenté, vamos a, sortear tres clases, gratis, para tres personas, ¿no? Para que puedan, este, venir a, acá a las instalaciones, y puedan participar en este proyecto, ¿no? Y que también de repente puedan recomendar algún amigo, algún familiar que les, que les, también les parezca interesante, y, y nada, este, ya este, ya ver, vamos a ver quién gana este sorteo, pues, ¿no? Listo, entonces, para tres ganadores, ¿cierto? Y sería bueno, ¿no? Porque, claro, este, es común, van, prueban, este, pues, una semana puede ser más o menos, ¿no? Tres clases, ¿no? Claro, es una semana. Y de ahí, claro, este, ya, el tema ya lo ven con ustedes. Ustedes me comentaban que hay diferentes formas de, de pago de clases, ¿no? Hay por clase, hay por, este, mensual, también, ¿no? me decían, este, Ángel, ¿cierto? Claro, este, claro, puedes, puedes pagar, de repente, hay unas personas que no pueden matricularse mensualmente, porque no, no dispone del tiempo para, para venir todos los días, y pueden, este, venir y pagar por clase, y también hay el tema de que pueden pagar este mensual interdiario, ¿no? O también diario, ya depende de cada, este, cada persona, ¿no? Cómo adecúe su horario, y también, este, su disposición de tiempo, pues, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros no, no tenemos muchas, este, restricciones en cuestión de eso, ¿no? La intención de esto es promover el deporte y que puedan participar, y que puedan, este, mejorar también, ¿no? Exacto. Muy bien, este, entonces son tres, tres personas, igual, ya agregué acá a Carlos, Fajardo, a Shadia, bueno, Shadia ganaste, mañana estamos conversando para llevarte tu premio, justo se ha conectado, qué casualidad, ¿no? O la he visto desde el comienzo, no sé, yo no he visto su nombre, un saludo ahí a Shadia, este, vamos acá, ya los agregué, sorteo uno, tres personas, ¿ya? Hago los tres sorteos, para no, no alargar, de repente también ahí, este, comentaban Firulais, eh, y, ¿no? Sin nombre, Sin, perdón, está con Abre, ¿no? Y ahorita ya se despiertan mis perritos también, y ya me, me sabotean ahí como anónimos al programa. Entonces, este, vamos con los tres, y de ahí comparto los tres nombres, ¿ya? Ahí está, sortearon. Júber Rojas, te voy a agregar el segundo, saludos a Júber, ahí está, Alan Guatuco, ¿ok? Alan Guatuco, ¿ya? Lo estoy compartiendo, este, en mi Facebook, en mi Facebook personal, y de ahí lo paso a la página de JV Sport, porque, estamos ahorita en la transmisión, se va, estoy agregando, Júber Rojas, un segundo, chicos, Júber Rojas, ¿ok? Saludos a Kiara, ahí vamos a poner el mensaje último de Kiara, mientras hacemos el segundo sorteo, ¿sortear otro? ¿Qué tal los sorteos, eh, con Kiara, ¿está dando resultados? Bueno, sí, a veces se hace un pecado, pero sí, 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 eso vamos con la última pregunta, esos pecaditos, ¿ya? Junior Córdoba, Junior Córdoba, listo, también lo pongo ahí, Junior Córdoba, conectar este Facebook, listo, publicar, Junior Córdoba, sorteo tres, estamos haciéndole ahí, este, para que sea, el doctor Chapatina, estamos haciendo publicidad, Dayana Alba, Dayana Alba, también que estuvo comentando desde el comienzo, ahí, vamos a darle ahí, compartir, listo, descripción, ahí está, ok, entonces, este, por interno, ¿no? pueden conversar conmigo, los tres ganadores de los tres premios, el chalequito de mi hermano de, ¿cómo se llama? de purito, de toque fino, y este, las botellas de agua, los paquetes, los paquetes, perdón, ok, de Nau, que mañana les estoy haciendo llegar a la gente, mañana me dedico a hacer todo esto y, entregar, hay mascarillas también, lo vamos a dejar este, para el otro programa, tengo mascarillas ahí de mi hermano, Calín, ¿no? que nos regaló, este, por el primer mes de aniversario, de Jeffrey Chipa, también, tenemos mascarillas de SB7, y de, ese, Sporting Cristal 7, y lo vamos a sortear, durante el programa, y atentos, atentos muchachos, porque, el día miércoles, miércoles, primero de julio, acá está el almanaque, entramos con el mes patrio, cambio un poco ya el tema de la cuarentena, ahora dicen que va a ser de 10 a 4, de lunes a domingo, ya no va a haber, este, inamovilidad los domingos, nosotros cambiamos también el tema, nos metemos, mes patrio, yo estoy adelantando un poquito el día, acá con la camiseta de Perú, vamos a cambiar también, en rojo y blanco, y vamos a empezar con una sorpresa en la página, ok, ya se van a enterar el día miércoles, van a haber una sorpresa en la página, y ahí vamos a, a entrar bastante con el tema de los sorteos, tenemos bastantes, este, temas, mascarillas, cositas para repartir, pero va a ser ya no el programa, sino, este, los que comenten, compartan, este, las, las actividades que subimos durante la semana, porque toda la semana estamos subiendo actividades en, en JV Sport. Un saludo a mi hermano, Ademir Rivera, de Furia Deportiva, Chosica, estaba viendo sus programas esta semana, también un saludo, igual mi hermano, también este, compañero de, del tema deportivo, y, voz autorizada, ahí en la zona de, cono este también, sobre todo Chosica, San Antonio, y ya lo vamos a tener acá, también apoyando, ni bien se me levanta un poquito, el estado de emergencia. este, Anderson, Anderson dice, mi beca dice, Anderson, ahí donde, ahí donde, todavía no ha ido. No, todavía. Todavía no ha venido. Ahí está, mira, está, está cayendo a pelo lo de las becas, ahí el, uno de sus clientes que ha ganado, Alan Guatuco, dice, justo lo que me faltaba, estoy subido de peso, dice. Está bien, ahí, ahí que aprovechen esos tres días, y, bueno, esperamos que sigan, este, sigan con nosotros, ¿no? Siendo, siendo parte de este, de esta forma de cambiar su estilo de vida, ¿no? Exacto, deporte, salud y todo lo que tenga que ver con el tema físico también, ¿no? Bien, este, muchachos, estamos, sin querer, queriendo, como diría un amigo, único, una hora con 50 minutos, vamos con la parte final del programa, la invitación, nuevamente, extensiva, las cámaras de, y la pantalla de JV Sport a través de Domingo Deportivo, desde ustedes, muchachos, este, voy a, ahí están los números de contacto, ahí están los, los dos, les estoy pasando ahí abajo en la pantallita, inviten a la gente, este, que ingrese, que, que se conecte con el proyecto de A Sport Evolution, agradezcan, de repente, si tienen por ahí alguien que quedó en el pintero, alguien que los apoye, etcétera, y, este, sus palabras finales para, para ir despidiendo el programa, a toda la gente, de verdad, que se ha conectado, un agradecimiento especial, la, la voz para Ángel, yo empiezo, bueno, primero que nada, agradecer, este, a, a mi familia, ¿no?, que, que nos apoyan en este proyecto, este, luego agradecer a los que, nos respaldan, este, nuestro amigo Percy, que nos ayuda también, estamos muy agradecidos con él, y, bueno, las distintas personas que nos dan, este, motivos para seguir, ¿no?, a los clientes también que confían en nosotros, y que, que, que ven sus resultados, y, bueno, este, se le hace la invitación a todos, este, a, a Sport Evolution, que es un proyecto, como le dijimos al comienzo, este, para, fin de cada persona, ¿no?, para deportistas, para personas sedentarias que desean, este, empezar a cambiar su, su vida mediante el deporte, este, hacemos mediciones, le damos una, una, un seguimiento, este, casi, en todo entrenamiento, le damos un seguimiento a su, a sus medidas, a su, a su, cómo va evolucionando, de acuerdo a su trabajo, ¿no?, a partir de las dos semanas, ya empiezan los resultados, ya empiezan a sentir cambios en su cuerpo, a mejorar en el tema de fuerza, y todo, este, como lo decía, en el tema del deporte, enfocamos mucho en trabajar sus debilidades, esto es dedicado desde, de niños, de los cinco, seis años, hasta las personas adultos, hombres y mujeres, trabajamos, este, para, para trabajar sus debilidades, como te dije, para, para mejorarlas, para potenciar su estado físico, este, y bueno, ayudarles, le damos un régimen de alimentación, el cual les va a ayudar muchísimo a, a, a llegar a un peso ideal, a un, a un estado atlético ideal, si es un deportista, ¿no?, y bueno, nuestra poca o mucha experiencia que tenemos como futbolistas, tratamos de, de apoyarlos, de hablarles, para que ellos se sientan, y sepan, qué es lo que realmente se usa, en un campo de juego, y en el tema de, las personas que recién quieren empezar a entrenar, bueno, que, que van a ver este, que al cambiar de, al cambiar de estilo de vida, van a mejorar, en el estrés, que ahora está muy, con toda esta, encerrada de la pandemia, y todo, está muy tocado, ¿no?, el estrés, hacemos trabajo en neurocognitivos, que se distraen, se relajan, le va a ayudar bastante, se le invita a chicos, y bueno, estamos atendiendo de seis, a diez de la noche, se les espera, el, los horarios, y el tiempo de trabajo es de una, a hora y media de trabajo, como máximo, ¿no?, este, el trabajo es corto, activo, y van a salir, muy, este, complacidos de esta, su rutina que les hacemos, ¿no?, agradecer a todos por su, por su participación, en el día de hoy, y gracias, ¿no? Muy bien, antes de darte el paso, Ángel, este, vamos a hacer ahí, un, un pequeño, un pequeño truquecito para cerrar, porque he estado pasándote bastantes mensajes, mientras hablabas, y, me daba miedo subir la, el icono, porque hay muchos arriba, que de repente han quedado ahí en, en, entre los comentarios, este, vamos a ir a aprovechar este mes patrio, a ver si, le das un, un descuentito a la gente que vaya de parte del programa, ¿no? Ok, ahí, personas que, Ángel es el, el encargado, ahí, ahí está, Ángel, ahí justo para tus palabras finales, ahí te, enyucamos por ahí un, un descuentito por ahí, este, a los que vayan de parte del programa, porque como te comento, eh, bueno, ahorita a las nueve de la noche se sube el, el video en YouTube, y, también estamos en, en, en Instagram, y también estamos en TikTok, por si acaso, pero ahí no sale el programa por el tema del tiempo, así que la gente lo, lo va a ver, entonces, van a ir, oye, yo quiero de parte del programa, entonces, a ver Ángel, lánzate ahí tus palabras finales y, las pantallas, claro, este, bueno, como te digo, este, primero que nada, agradecer a todas las personas, a nuestra familia, ¿no? que siempre son nuestro apoyo, nuestro soporte, a mi papá, a mi mamá, que, que siempre están ahí, ¿no? Este, apoyándonos, porque como tú sabes, todo, todo negocio, todo emprendimiento, siempre presenta dificultades, ¿no? Y, siempre hay, este, inconvenientes, y ellos siempre están ahí, este, apoyándonos, ¿no? Este, también a todas las personas que, que ya están participando con nosotros, creo que, dentro de todo, este, hemos hecho una bonita amistad con cada uno de ellos, y, y las, las personas que vienen, que han empezado con nosotros, nos siguen recomendando a las personas, y nosotros estamos muy agradecidos, porque eso significa que nuestro trabajo, es bueno, ¿no? Este, invitarle a todos, que sigan nuestro fanpage, como lo mencioné, a Sport Evolution, este, que no, este, que no, que no, este, que nos sigan en nuestro programa, también, nuestro programa ya, este, ya también ya tiene cuatro semanas, es un programa, diferente, por decirlo así, porque hablamos básicamente de temas, de salud, de nutrición, ¿no? El cambio, este, eso es lo que queremos mostrar, es lo mismo que nosotros hacemos, en el tema de, de acá, del centro, ¿no? de A Sport, este, inculcarles un nuevo cambio de vida, ¿no? También, este, agradecer a Percy, como ya mencioné, es un, un buen amigo, un excelente profesional, que nos ha dado muchos, este, muchos consejos, cómo poder llegar, este, cómo poder llegar a más personas, cómo conseguir más, este, seguidores, más amigos, más participantes acá, y nos ha dado buenos resultados, ¿no? Saludar a todos mis amigos, que de repente, este, mencionarlos uno por uno, es un poquito más, este, complicado, ¿no? Porque, no sé, estar viendo la, la, la página, estar leyendo, se nos complica un poco, pero, y de repente, si menciono a uno, y no menciono a otro, se puede sentir incómodo, pero, saludo extenso para cada uno de ustedes, que, que les vaya bien, que, que se encuentren bien de salud, muchas bendiciones, este, un saludo para Leíto, este, Leíto es hijo de Luisito Campo Verde, es mi alumno, Luis Leíto, y siempre conversamos con él, ¿no? Es chiquito, tiene cinco añitos, y, es un buen, este, un buen alumno, travieso, como todo niño, pero, le gusta el deporte, ¿no? Entonces, saludarlo a él, a su papá, que en su momento también, este, nos apoya con la escuela, ¿no? Nos, nos visita siempre Luisito, nos, nos sigue, y, y no, agradecer a todos, ¿no? Agradecer a todos, porque, ahorita, este, es por Evolutions, bien, este, hemos empezado, y estamos, este, nos mantenemos acá, en este, en este proyecto, es porque, todos están, este, por todos los alumnos que tenemos, ¿no? Y que nos acompañan, que nos siguen, y que, gracias a Dios, este, les ha gustado, ¿no? Y se han, se han afianzado, y han, han, este, entablado un buen lazo de amistad, y de, y de trabajo con nosotros. Este, agradecerte a ti también por la entrevista, este, me parece muy interesante tu programa, cuando me lo comentaste, me comentaste tu proyecto, este, me pareció, este, muy buena la idea, es algo novedoso, que también, este, incentivas el deporte, que es lo que a nosotros nos gusta, y feliz de estar acá, este, felicitarte, porque ya tienes un mes en el aire, y, y creo que, si sigues por ese camino, vas a, vas a llegar muy lejos, vas a tener muchos más seguidores, vas a ser mucho más conocido, y, y, lo importante es que sigas transmitiendo lo que, lo que en un principio pensaste, no, que es, este, promover el deporte, promover, este, promover la, la actividad física, y, en el bien de todos, ¿no? Porque básicamente acá nos ven todo la, todo tipo de personas, y, y, lo importante es eso, este, enseñarles a que puedan, sigan practicando deporte, y que, y que sean, este, y que disfruten, ¿no? Por la buena salud que van a, que van a poder tener al, al realizar deportes. Listo, Ángel, no, los parabienes, de verdad, para ambos, este, es verdad, o sea, el tema de, del programa netamente, eh, también, ¿no? Es, es algo que está planteado, y está plasmado, Dios mediante, para que siga, incluso después de la cuarentena, ¿no? Queremos ser una opción que lleve, tipo fútbol de América, pero que lleve un resumen de campeonatos, eh, locales, eh, a partir del, del levantamiento, y, y de que regresen los campeonatos, los torneos, ¿no? Pero siempre manteniendo este horario, ¿no? Eh, yo programo de siete a ocho, pero cuando las entrevistas son interesantes, la gente está conectada, como el día de hoy estamos llegando a las dos horas, ¿no? Entonces, este, igual, la semana pasada, pues el día del padre, dije, no, una horita, porque todos los entrevistados, y mi persona, pues éramos papás, una horita, y para que celebren lo que queda del día en casa con su familia, ¿no? Y, y nos fuimos hasta las tres horas, imagínate. Entonces, pero bueno, eh, el tema es que la gente igual sigue conectada, mandando, ahí, ¿cómo se llama? Saludos a ustedes, eh, al, al proyecto, los mejores, este, los mejores éxitos, y como te digo, este, ya vamos a estar conversando también, ¿no? Conversando, este, un poquito. Bien, la dirección creo por ahí. Sí, sí, ahí te he puesto, ahí, eh, para ver si nos puedes lanzar la dirección, y los números son los que están acá abajo, una referencia también como que puedan llegar, este. A ver, nosotros estamos ubicados en el paradero 7 de Bice, altura del paradero 7 de Bice, estamos entre la avenida central y Bice, ya, igual en los números de contacto que son 993-977-966 o 977-190-730, pueden escribir por WhatsApp para mandar la ubicación exacta, ¿no? Pero la referencia es altura del paradero 7 de Bice, del arco de Mariategui. Y bueno, Javier, este, también felicitarte por tu primer más, primer mes, y sé que van a venir muchos más éxitos, ¿no? Gracias por la invitación, igual saludar a todas las personas que se conectaron, y, y bueno, que sigan los éxitos. Listo, Luis y Ángel, entonces, muchas gracias, ya estaremos por ahí, y queda pendiente ya en algún momento también ver el tema deportivo, fútbol con ustedes, ¿no? Ya cuando ya estén. Un saludo, gracias Ángel, gracias Luigi, por haber estado en el programa. pueden ser. Gracias Javier, un abrazo, muchas bendiciones para todos. Bien amigos, vamos a terminar el programa, los invito a la otra semana, la otra semana estamos ya con algo excelente, metiéndonos de lleno en el mes patrio, todo julio mes patrio los invitados, y todas las secuencias que van a ir saliendo, van a traer muchas sorpresitas, los espero el domingo a las siete, ya, Dios mediante, parece que va a haber un programa doble la otra semana, estamos coordinando ahí con el tema de Copa Azul, entonces, igual, salimos más temprano, salimos con los dos programas, no hay ningún problema. Un saludo, gracias a todos los amigos, estoy coordinando por interno con la gente que ganó, para acercarle y hacerle llegar su premio el día de mañana. Un saludo, bendiciones, a celebrar lo que queda el domingo, tranquilos en casa, viendo una película, cenando algo rico, buen fin de semana de lo que queda, y empezar el lunes con ganas. Nos vemos el próximo domingo, amigos, buenas noches.